Buenas tardes a todos. Soy Kate Ford, Presidenta del Consejo de Educación, y son las 6.39 de la mañana. Hemos concluido con la sesión cerrada del Consejo, y estoy llamando a la sesión, esta sesión regular del Consejo de Educación del Distrito Escuela Unificado de Santa Bárbara. Y ahora, para información de la interpretación, por favor. Gracias, Presidenta del Consejo Ford. Vamos a contar con interpretación tanto al inglés como al español, y también estamos ofreciendo interpretación al lenguaje de señas americanos, así que daré este mensaje tanto en inglés como en español. A efecto de proporcionar acceso lingüístico, estaríamos proporcionando interpretación bidireccional simultánea al inglés y al español. Si usted es bilingüe, no tiene que presionar nada. Si usted no es bilingüe en inglés y español, tendrá que seleccionar su idioma para escuchar la interpretación. Si usted está en una computadora o en una laptop, en la parte inferior de la pantalla verá un ícono en forma de globo que dice interpretación, por favor haga clic en el ícono y seleccione su idioma. Si usted está en iPad o su teléfono, localice el menú de tres puntos, selecciona interpretación de idiomas y después seleccione su idioma y haga clic en listo o done. Cuando sea su turno de hablar, hágalo con voz alta y clara. Y también vamos a tener interpretación del lenguaje de señas americano para esta reunión. Si usted va a usar la interpretación del lenguaje de señas americano, por favor use la aplicación del Zoom en su tableta o teléfono para acceder a esta reunión. Dado que si usted lo hace a través de su navegador web, puede que no sea posible ver la intérprete en todo momento. Esta reunión contará con interpretación simultánea bidireccional en inglés y en español. Si usted es bilingüe, no tiene que presionar nada. Si usted no es bilingüe, tendrá que elegir su idioma para escuchar la interpretación. Si está usando una computadora, verá un ícono en la parte inferior de su pantalla a la derecha en forma de globo que dice interpretación. Haga clic ahí ahora y seleccione español. Si está usando un iPad o su teléfono, localice el menú de tres puntos, haga clic en interpretación de idiomas, elija español y aceptar. Cuando sea su turno de hablar, por favor recuerde hablar con voz fuerte y clara. Gracias. Gracias. Podemos comenzar la reunión. Gracias. Y en este momento le voy a pedir a la superintendente Maldonado que por favor nos dirija en el juramento a la bandera. Gracias y buenas tardes a todos. Gracias, Presidenta Ford. Señor Rouse, puede por favor mostrar nuestra bandera. Todo el mundo la mano derecha sobre su corazón. Listo, comencemos. Yo prometo lealtad a la bandera de los Estados Unidos de América y a la república a que esta representa. Una nación indivisa bajo Dios, con libertad y justicia para todos. Señora Maldonado, puede por favor continuar con su reporte. Gracias y voy a ser breve con mi reporte, dado que tenemos muchos asuntos en el orden del día el día de hoy. Y una de las principales cuestiones del día de hoy es por qué queremos reabrir ahora. Y solo quiero asegurarme que le dejo saber a los miembros del consejo y a los miembros del público que la vacuna está disponible para nuestros vacunas, nuestros maestros en las siguientes semanas. Y esto les va a dar una sensación de seguridad a los maestros quienes merecen tenerla lo más pronto posible. Con esta vacuna, vamos a poder continuar asegurando la seguridad y el apoyo tan necesario. Y sabemos, conforme notamos a nuestros maestros el día de hoy, que tal vez vamos a poder autorizar la reapertura dentro de días, días laborales. Y esto puede ser hecho en forma paralela. Así que vamos a continuar intercediendo en nombre de nuestros maestros para que podamos vacunar a los que así lo elijan. A pesar de que estamos pidiendo vacunas, sabemos que muchas personas pueden elegir no vacunarse y no podemos usar esta condición como circunstancia de empleo. Y me quiero asegurar que esto quede claro. Y otras razones que los estudiantes, he escuchado de muchos padres, incluyendo alguno de mis hijos, quienes están teniendo dificultad no estando en la escuela por muchas razones sociales, económicas, académicas, emocionales. Y creo que es una de la parte fundamental y la misión de esta organización. Y me quiero asegurar que honramos dicha misión. También sabemos que los protocolos de salud y seguridad están listos e implementados. Y esperamos que, aun cuando el personal esté vacunado, todo el mundo va a continuar siguiendo las directrices de salud y seguridad, usando el cubrebocas, practicando el distanciamiento físico, evitando las aglomeraciones y manteniendo hábitos de higiene saludables. Queremos alentar al personal y a los estudiantes, quienes también pueden estar experimentando síntomas relacionados con el COVID, que se queden en casa, que monitoren su condición y llenen la verificación de salud antes de llegar a la escuela. Todo esto va a seguir sucediendo, aun cuando estemos abriendo en un par de semanas. Y finalmente, nuestros padres pueden esperar recibir una nota mañana para elegir si van a continuar con su elección de otoño, de continuar en aprendizaje a distancia, o si ahora van a regresar al modelo de instrucción híbrida presencial. Nuestros directores han comenzado con algunos seminarios de información y van a continuar haciendo tales sesiones. Debido a la habilidad de escoger, sabemos que muchos maestros van a escoger estar en aprendizaje a distancia y otros en persona. Y adecuaremos los planes para cualquier persona que manifiesto que quiere una ausencia legal y sepan que estamos listos para proceder. Sé que también van a estar escuchando el día de hoy, así que del plan de recuperación del aprendizaje y van a saber más acerca de cómo planeamos recuperar ese tiempo de aprendizaje para los estudiantes. Y en las siguientes semanas vamos a trabajar con los administradores y maestros para recibir sus recomendaciones respecto a la mejor forma de recuperar cualquier déficit académico al tiempo que proporcionamos las conexiones a sus amigos y a la escuela. Y quiero cerrar reconociendo a nuestro director de servicios alimenticios, Matt Deadman, quien personalmente ha entregado alimentos durante su receso del almuerzo mientras coordina las pruebas a aquellas familias que están en cuarentena y no podían obtener sus alimentos. Matt Deadman es un empleado excepcional, quien realmente muestra el corazón de nuestra organización y a través de sus acciones nosotros sabemos que es la mejor para representar a los empleados de Santa Bárbara. Y debemos enseñar a todos aquí una nota de los estudiantes, señor Rouse, con expresiones de gratitud por los alimentos y creemos que esta nota lo dice todo. Creo que las vamos a tener listas, si no se las voy a enseñar un poquito después. Pero esta nota básicamente agradece por haber entregado estos alimentos mientras las familias están en cuarentena y sabemos que por esto existimos, por eso existe la educación pública, que es una parte tan importante de la democracia y la sociedad. Y estamos aquí para atender y lo hacemos mejor en persona. Quiero también reconocer que también ahora sabemos cómo entregar aprendizaje en un salón del siglo XXI. Gracias. Y esto concluye mis comentarios. Muchas gracias. Superintendente Maldonado, ha sido un par de semanas intensas que hemos tenido desde la última sesión del consejo, principalmente el comienzo de este juicio de desafuero. Y en las últimas dos semanas, este panorama tan cambiante de la respuesta estatal ante el COVID-19. Y me siento obligada a comenzar nuestra sesión del consejo con comentarios, mis comentarios, con las palabras de Amanda Gorman en su poema, que fue hablado el domingo en el supertazón, donde ella honró los capitanes honorarios representando a los trabajadores del sector salud, los maestros y los veteranos de las Fuerzas Armadas. Ella comenzó con esas palabras. En tiempo de incertidumbre, ellos han tomado el mando, excediendo las expectativas y realzando su comunidad y sus vecinos como líderes, sanadores y educadores. Y los celebramos actuando con valentía y con compasión, haciendo lo que está bien y lo que es justo. Y los honramos el día de hoy, ya que ellos todos los días nos honran a nosotros. Y ahora vamos a continuar con otros comentarios del consejo y correspondencia de mis colegas y hermanas del consejo. Señora Muñoz, ¿tiene algún comentario? Sí, gracias Presidenta Ford y buenas tardes a todos. Me da gusto verlos a todos en este momento. A todos nuestros 434 participantes, quisiera compartir acerca de participar en la noche de preparación para el colegio y la universidad, junto con la Presidenta Ford y la Superintendente Maldonado. Y aprecio la segunda presentación de esto, el excelente entusiasmo y la información compartida por Edith Cortés, la consejera de Santa Barbara High School, junto con Cuca Acosta, de UCSB, quien es fabulosa en términos de hacer la universidad una realidad para todos los estudiantes. Y este video de los estudiantes fue también excelente, al igual que la participación de María Zárate, quien es la copresidenta del Comité ILAC. Así que, gracias, señora Laris Horton, por organizar este evento. Y siento que tuvimos buena participación de los padres en ambas noches. Y también disfruté este panorama en la Cumbre Junior High, conforme nos preparamos para regresar al aprendizaje híbrido. En la Cumbre Junior High, su director Bradley Brock y la Superintendente Maldonado, junto con mis colegas y hermanas del consejo, la señora Álvarez, disfrutamos juntarnos con los maestros, hablar con ellos, y realmente ver cómo estamos preparando el plantel para regresar al aprendizaje presencial y el modelo híbrido cuando podamos hacerlo. Y también quisiera hacer un anuncio respecto, hablando del COVID-19, que un foro comunitario que se va a llevar a cabo este jueves en la noche, va a ser en forma virtual, el 11 de febrero de 6 a 7 de la tarde, y va a tener la participación de la doctora Vonda Reynoso, el doctor Ansorg y Paige Batson, todos del Departamento de Salud Pública, y va a estar disponible para todos nuestros padres y nuestra comunidad. Está disponible por medio de Zoom, y también tiene un número al que pueden llamar. Puede ser en inglés y español y mixteco, y me parece que vamos a tener esta información disponible para nuestras familias. Gracias. Superintendente Maldonado, no sé si usted puede hablar algo de esto. ¿Cómo podemos compartir esta información? La señora Boundwell va a enviar la información a todo el mundo. Gracias. ¿Es todo, señora Muñoz? Sí, muchas gracias. Señora Capps, ¿tiene correspondencia o comentarios? Mis comentarios, yo voy a decir respecto al reporte del COVID, porque todo se trata de las vacunas y los siguientes movimientos en interés del tiempo, pero de nuevo, quisiera expresar mi gratitud por la correspondencia que hemos recibido. Es intensa y es conmovedora. Es diametralmente variada en cuanto a las opiniones de qué debemos hacer, pero de nuevo, todos los esfuerzos son apreciados. Los videos que se han enviado, las llamadas telefónicas que ha recibido, tanto de padres como de maestros en estas últimas dos semanas, son apreciadas. Y solo para reiterar la apreciación de Matt Deadman y el Departamento de Servicios de Nutrición y todos sus trabajadores para proporcionar alimentos a aquellas personas que están sujetas en cuarentena. Una de mis amigas más cercanas aquí está sujeta a cuarentena con su hijo, quien tiene COVID esta última semana. Y yo experimenté el estrés de intentar traer comida a la casa y pude participar en una forma pequeña. Así que al menos esto fue algo para cooperar con esta casa. Y estoy muy agradecida de que nuestro equipo hizo esto. No me sorprende, pero lo agradezco. Fantástico. Y señora Álvarez, ¿tiene comentarios o correspondencia? Bueno, sí, primero que nada, gracias a todos los que se tomaron el tiempo de escribirnos, de llamarnos, de enviarnos videos. También tuve el placer de hablar con algunos miembros de la comunidad, maestros, padres. Así que gracias por hacer esto. Y también quisiera expresar mi gratitud a los directores, al personal. He tenido el honor de acompañar a la señora Maldonado y a su equipo visitando distintos planteles escolares en las últimas semanas. Fuimos a Adams, a Harding, a Roosevelt, a la cumbre de Junior High. Y hablamos con los maestros, escuchamos acerca de cómo vamos a regresar en persona y cómo podemos ayudar. Así que gracias a los maestros, gracias a los directores y al personal administrativo por todo el trabajo que han realizado. Y estos son todos los comentarios que tengo por ahora. Gracias, señora Álvarez. Y tengo algunos para compartir con ustedes. Primero que nada, el día de hoy, conforme continuamos con la sesión del consejo y numerosos temas, como mencionó la señora Capps, son opiniones divergentes en nuestra comunidad. También debo pedirle a todos que recordemos que esta es una reunión del consejo escolar que es en público. No es una reunión pública. Y por lo tanto, todos los comentarios y todas las preguntas deben de estar dirigidos al consejo y no a individuos, a personal individual o a miembros del público. También les debo pedir y reforzar que todos los comentarios estén guiados por el respeto, el civismo y la tolerancia. Y sobre todo, por favor, recuerden que todos somos modelos y ejemplos a seguir para nuestros jóvenes. Así que los discursos de odio no se van a tolerar. El lenguaje que sea lleno de animosidad es completamente inadecuado e inapropiado en este contexto. Y les agradezco por adelantado, por entender y aceptar mi solicitud. Y ahora un anuncio muy padre, que es dos personas de que se jubilan, que se va a hacer efectivo el 6-4. Otro es Paul Cronshaw, que él ha sido maestro en la Escuela de Continuación de la Cuesta y ha estado con nuestro distrito por más de 24 años. Y también jubilándose está Christina Nelson, que es una patóloga del hábil y del lenguaje y en educación especial. Y su jubilación fue efectivo el 15 de enero, después de 19, más de 19 años de servicio a nuestro distrito. Así que agradecemos a estos maravillosos empleados y les deseamos un tiempo maravilloso de relajarse y descansar y perseguir sus pasatiempos y sus nuevos intereses. Y finalmente, quiero mencionar que muchos de ustedes saben en este momento que la señora Maldonado y yo no únicamente hemos escrito una declaración acerca de la inequidad de las escuelas en persona y permaneciendo abiertas. Y el día de hoy también enviamos una carta al Departamento de Salud Pública pidiendo que los empleados escolares sean priorizados para la vacunación en cuanto sea posible. 26 más el Distrito de Colombia han hecho esto y han estado vacunando a los maestros ya por semanas. Y en numerosos condados en California también lo están haciendo o en el futuro muy cercano. Yo creo que es lo correcto y es lo justo también para el Condado de Santo Bárbara. Y les dejaremos saber qué respuesta obtenemos. Y con esto podemos pasar a los comentarios públicos. Esto es el tiempo en el que tenemos comentarios del público acerca de asuntos que no están contemplados en el orden del día para esta tarde. Y debido al número de comentarios públicos el día de hoy y a lo largo de la reunión están limitados a dos minutos cada uno. Y se les informó de esto a los oradores anteriormente en esta tarde. Así que, señora Trujillo, ¿tiene usted comentarios públicos en asuntos no contemplados en el orden del día? Gracias, Presidenta Ford. Sí, tenemos cinco oradores. Kim Haskange, Jennifer Hill, Connie Alexander, Sheridan Rosenberg y Christian Alonso. Voy a comenzar con Kim Haskange. Puede comenzar. Hola, miembros del consejo. Entiendo que los comentarios públicos es para darle información al consejo de la comunidad, pero tristemente esto se ha hecho un espacio público tóxico. Hay oradores que vienen todas las semanas a dar comentarios públicos en todas las sesiones del consejo diciendo cuestiones de supremacia blanca y homofóbicas y indicando motivos de raza en la semana pasada. Creo que los estudiantes, especialmente la comunidad gay y transexual y los estudiantes de color, quienes escuchan estos comentarios, ¿cuál es la afectación de ellos? ¿Cuál es la carga emocional de estos comentarios causan? Todos los estudiantes y las familias deben de sentir como que el consejo de educación es un lugar seguro en el que ellos pertenecen. La semana pasada, ustedes pasaron la resolución de la equidad y como miembros del consejo, yo entiendo que hay restricciones de la ley Brown, pero también creo que los discursos de odio no deben de ser protegidos por esto. Y gracias, Presidenta Ford, por mencionar el lenguaje de odio. ¿Son capaces ustedes, como consejo, de delimitar qué cae bajo la categoría de discurso de odio? ¿Pueden crear un código de conducta y una declaración que se lea en todas las sesiones del consejo que condenen los términos más enérgicos, la ideología de supremacia blanca y el discurso de odio? ¿Pueden establecer el tipo de discurso público que es esperado y las consecuencias por no cumplir con esto? Y también voy a apreciar una explicación de las limitaciones del consejo, de modo que nosotros entendamos por qué esos comentarios nocivos no son combatidos. Creo que podemos hacerlo mejor y tener comentarios públicos sin hacer un daño a nuestros niños y a nuestras familias que nos están escuchando. Gracias. Gracias. A continuación tenemos de Jennifer Hill. Señora Hill, ¿me escuchan? Sí, proceda. Gracias. Gracias por la oportunidad de hablar y quisiera reiterar lo que Kim acaba de decir y la necesidad que yo siento que es urgente del respeto y el civismo en el discurso público. Y yo también aprecio a la presidenta Ford y su declaración hecha esta tarde. Lo notamos por la mayoría de nosotros en esta llamada, pero desafortunadamente hay un patrón de comentarios discriminativos que se han infiltrado en los comentarios públicos. y tristemente es parte del contexto de estas reuniones. Hay miembros de la comunidad quienes se sienten listos para hacer cuestiones racistas o de supremacia blanca. Esto sucede muchas veces y sin el impacto de estas palabras que tienen en nuestros niños. Si ustedes han asistido a estas reuniones, ustedes han escuchado esto una y otra vez, tantas veces que se ha normalizado. De hecho, ustedes pueden ver los asuntos del orden del día y pueden decir exactamente cuándo se van a ocurrir estos comentarios nocivos. Absolutamente respeto el derecho de todos por libertad de expresión, pero como padre, no puedo dejar de pensar estos comentarios nocivos y cómo están afectando a nuestros estudiantes, especialmente los estudiantes de color y los niños que ya se sienten excluidos por el sistema educativo. ¿Cuántos estudiantes han accedido a estas reuniones para dar información y han escuchado estas cuestiones degradantes acerca de su identidad sexual, lingüístico, cultural y donde se les dice que son amenazas o que son fallos? Y también quiero establecer directrices para proteger a nuestros niños, para establecer qué constituye el discurso de odio y para fijar las expectativas como hicieron anteriormente Presidenta Ford para el civismo. Y este código de conducta debe ser reiterado antes de cada reunión, en cada solicitud para hablar y establecer en qué consisten los comentarios públicos. Todo dentro del marco de referencia de la ley Brown. Estas sesiones del Consejo Escolar en el cual todas las familias y todos los niños deben de ser respetadas, incluidas y seguras. Entonces, como comunidad escolar, espero que podamos hacer esto mejor. Gracias. A continuación, tenemos a Connie Alexander. Señor Alexander, ¿nos escucha? Voy a regresar con la señora Connie Alexander y voy a proceder con nuestra siguiente oradora, que es Sheridan Rosenberg. Gracias. Y ahora que estamos regresando al aprendizaje presencial, lo cual es un enorme alivio, traigo esto a consideración en todas las sesiones del Consejo, pidiendo cuál es su plan para hacer público para los padres y la comunidad en general si hay predadores que se encuentran entre los miembros del personal y cómo van a hacer público esta información a los padres. Creo que es muy importante que si hay otros quienes han abusado a niños, ahora es el momento de que procedan y hagan una noticia con Cammie Barnwell, de modo que todos podamos estar alertados, especialmente los estudiantes que van a regresar al aprendizaje presencial. Lo segundo que quiero mencionar fue que me resulta molesto que se refieran como hermanas del Consejo. Bueno, ustedes eligieron como individuos, no como grupo. Y yo creo que esto no concuerda con la ley Brown porque hermanas es una conexión familiar que realmente indicaría una lealtad las unas hacia las otras y no necesariamente hacia el cuerpo estudiantil y la comunidad en general o a los padres y las familias y yo las aliento de evitar usar este término porque me resulta molesto para alguien que es un contribuyente en la comunidad y esperaría que ustedes se ostentaran como individuos en estas cuestiones y no como una alianza familiar y con alianza las unas hacia las otras. Y eso es todo lo que necesito decir para los comentarios públicos. Gracias. Y ahora vamos a llamar a Connie Alexander. Gracias y buenas tardes. Espero que me escuchen bien. Sí, proceda. Muchas gracias. Mis comentarios esta tarde tienen que ver con estudios étnicos ahora. Hace un par de semanas hubo un que se mandó que realmente enmarcó algo de información que no era precisa y no he visto que se haga una corrección de esta información. Estudios étnicos ahora, el origen de esto es el estudiante y dirigido por la comunidad y ellos dijeron que era una organización sin fines de lucro, lo cual no es correcto. Y yo esperando en las últimas semanas para ver si iban a enmendar dicha información porque el daño que ha surgido a estos jóvenes, digo, como líder de organización sin fines de lucro, se tiene acceso a recursos pero cuando es una organización comunitaria no se tiene acceso a esto y estos jóvenes han estado confiando y tratando de confiar sus relaciones con ustedes y realmente estoy muy decepcionada de ver que nadie ha corregido dicha declaración y también tenemos a personas que llegan aquí y que usan esta información que ustedes usaron para decir cosas que no son correctas. Así que necesitamos confiar en la información que ustedes emiten así que asegúrense que sean correctas. Tienen una declaración de equidad no sé por qué tenemos una declaración de equidad cuando no tratamos a todo el mundo con equidad y alguien sentado aquí sabe que esta información que se hizo pública es incorrecta y no se cambió. Estos jóvenes los han confiado en ustedes y realmente fue decepcionante que básicamente fueron ignorados. Así que les estoy pidiendo que por favor hagan esto mejor y hagamos esto mejor con este tipo de relaciones las organizaciones sin fines de lucro que yo formo parte de una tenemos recursos ellos no tienen este tipo de recursos así que aseguramos que todo lo que se diga es preciso y todo lo que se haga público porque al igual que los otros oradores dijeron vean lo que está sucediendo en nuestro panorama y yo sé porque yo conozco muchos de estos jóvenes qué tipo de daños esto está causándoles en forma personal en las últimas semanas así que gracias y por favor rectifiquen esto gracias y nuestro siguiente orador es Christian Alonso señor Alonso muchas gracias buenas tardes miembros del consejo mi nombre es Christian Alonso y soy el presidente de los jóvenes demócratas de Santa Bárbara muchas gracias por su tiempo y también quisiera hacer un comentario público acerca de los comentarios públicos la presidenta Ford y los otros oradores dijeron mucho de lo que yo quería analizar en mi comentario pero me resultó aparente de las sesiones pasadas del año pasado que muchos grupos habían estado usando los comentarios públicos del orden del día esencialmente para saltarse la línea de comentarios públicos ellos se asignaron para hacer comentarios públicos en asuntos no contemplados en el orden del día pero luego se quejaron de asuntos espinosos del orden del día y un grupo particular tiene el hábito de abrir cada una de estas reuniones con un discurso de odio y de racismo sé que es difícil intentar controlar los comentarios públicos en este espacio pero le estoy pidiendo a la presidenta del consejo y los otros miembros del consejo que examinen formas en que podemos regular en forma mejor esta sección de los comentarios públicos y evitar que las personas rompan las reglas para que no puedan esperar a su comentario específico del orden del día por ejemplo yo pudiese usar mi tiempo ahora para las personas que están hablando del memorando de entendimiento de Planned Parenthood pudiese hablar yo de cualquier cosa que están en la agenda con mi tiempo ahorita y sería difícil que el consejo me detuviera así que sé que esto es difícil y me gustaría que las personas siguieran las reglas pero estos grupos han demostrado por qué no podemos tener cosas bonitas y hay suficientes barreras para entrar y participar en este proceso vital de estas reuniones sin elevar las voces de unos pocos blancos privilegiados mientras otros esperan por horas para poder hablar no sé cuál no sé cuál es la respuesta a esto porque muchas personas realmente tienen asuntos no contemplados en el orden del día pero les pido al consejo que hagan por parar este abuso a la sección de comentarios públicos y dicho esto quiero agradecerle a Sandra Trujillo por sus esfuerzos heroicos para organizar todos estos comentarios públicos así que gracias por escucharme gracias presidenta Ford esto concluye los comentarios públicos en este asunto del orden del día muchas gracias y en este momento estamos un par de minutos atrasado pero es momento para nuestro reporte del COVID-19 le voy a pedir a la superintendente Maldonado al gabinete y a los invitados que procedan con el reporte número 14 y también quiero aclarar para el público que esto es un reporte el consejo no está asumiendo ninguna acción respecto a ningún aspecto del reporte así que le tenemos 60 minutos a esto y le doy el uso de la voz a usted señora Maldonado gracias y vamos a comenzar en el reporte 15 vamos a empezar a la siguiente repositiva y como prometido he aquí nuestra nota de nuestros estudiantes y familias gracias señora Rose entonces miembros del consejo como pueden ver aquí hemos estado trabajando con estos impulsores para la reapertura de las escuelas tenemos aquí una marca de cotejo de todas las cosas que hemos hecho hasta la fecha para prepararnos para abrir las primarias de kindergarten hasta sexto grado incluido TK y quería asegurarme de que aclarara eso y lo único que nos falta es hacer que las familias vuelvan a declarar su opción ya sea para en persona o a distancia y le voy a ceder la palabra a nuestra colega Susan Klein Rothschild para que nos dé información actualizada señora Klein Rothschild sí ahora sí gracias por permitirme presentar esta noche les puedo dar buenas noticias primero quiero comenzar diciéndoles dónde nos encontramos en cuanto a las tasas de COVID en el condado de Santa Bárbara sí como la mayoría del estado permanecemos en el nivel morado pero como pueden ver ahora es 36.4 ese es el índice de casos y ha bajado y el índice de positividad es 10.2 y ha bajado y van a ver más sobre eso más adelante esto le enseña a ustedes a lo largo del tiempo dónde nos encontramos y como pueden ver que hace casi un año comenzamos ahí y luego llegó julio en la y luego las navidades aumentó muchísimo el índice de casos lo cual fue bastante sorprendente pero como pueden ver que esto ha bajado pasamos de 47.2 a 36.4 y nos dirigimos hacia la dirección correcta este no es el momento de dejar las cosas que estábamos haciendo como usar cubrebocas y mantener el distanciamiento físico queremos bajar ese número aún más porque esto es un factor clave para volver a reabrir las escuelas próxima diapositiva por favor esta es una diapositiva que les enseña todas las cosas que nosotros hacemos para mejorar y detener la transmisión de COVID una de las cosas que aprendimos el año pasado es que no hay como algo no es como magia sino hay muchísimas cosas que hacen que se detenga la propagación del COVID y cuando las usamos juntas esto es lo que detiene la propagación en la comunidad y nos mantiene seguros todas las cosas que hacemos individualmente como el distanciamiento físico y el cubrebocas y cosas que hacemos como la comunidad ayudan a esto como la ventilación la cuarentena y todo el rastreo de contactos cuando todos hacemos esto juntos creamos un ambiente seguro en las escuelas y eso es lo que queremos ver siguiente diapositiva por favor esta nueva información que me parece que sería beneficioso para que ustedes la sepan el condado ha estimado cuántas personas están en cada una de las categorías en cuanto a la vacunación y la primera fase son trabajadores de la salud son trabajadores esenciales y son el color azul que ven aquí luego tenemos las personas mayores de 75 años que están en la fase 1A esas personas fueron vacunadas comenzando en diciembre del año pasado hasta ahora el siguiente grupo o la siguiente categoría son los de 65 a 74 años que son educadores cuidado infantil trabajadores de comida y servicios médicos de emergencia todas esas categorías se encuentran en la fase 1B son los siguientes en línea la pregunta es cómo podemos llegar a ese punto porque queremos que a esa persona se les vacune y el problema ahora es el suministro de las vacunas siguiente diapositiva por favor entonces nosotros estamos trabajando muy arduamente para conseguir las vacunas necesarias distribuir las a la comunidad y conseguir información suficiente para que los niños vuelvan a la escuela y que las familias sepan que sus hijos están seguros en el sistema escolar el condado ha mirado lo que se ha estado haciendo los problemas de equidad respecto a la reapertura hay unos que están abiertos y otros que están cerrados y qué podemos hacer una cosa que nosotros hicimos y la doctora Bando Reynoso habló de esto con la junta de supervisores esta mañana y fue una respuesta bastante positiva el condado ha escrito una carta que de hecho se envió hoy al departamento de salud pública de California y la carta está a favor de el hecho de que las escuelas primarias del distrito escolar abran para el aprendizaje en persona y dio una buena base racional para esto y que se y que se pueda hacer que se pueda permitir la reapertura siete días después de su presentación me parece que esto es un gran paso que el condado dio y me parece que es el paso correcto el condado ha dicho claramente que quieren apoyar la reapertura de las escuelas este distrito ha hecho todo lo requerido ha cumplido con todos los criterios los planes de seguridades ha hecho todo lo posible para proceder con esto y también quería mencionar que el condado ha dicho muy claramente que dentro de los suministros de las vacunas y hasta que tengamos un administrador una tercera parte que las administre una tercera parte es algo pues que el por ejemplo el estrado entró en un contrato con Blue Shield para administrar las vacunas y ahí es cuando el condado tiene la capacidad de distribuir la vacuna y tomar decisiones y el condado ha dicho que van a mantener la prioridad a los educadores como prioridad durante ese tiempo dependiendo de si tenemos suficientes vacunas y si las recibimos y hasta que esa tercera parte que la vaya a administrar esté disponible entonces quería dejarles saber eso y la parte de abajo aquí en la diapositiva les enseña qué distritos escolares y qué escuelas han enviado planes de seguridad para la reapertura y que se han aprobado entonces tenemos otro aquí que se aprobó también tenemos adelante que lo presentó para que se apruebe otros distritos como este distrito están haciendo lo que pueden para prepararse para abrir de forma segura para las familias los estudiantes y los miembros del personal gracias muy bien pues buenas noches a todos buenas noches señora Maldonado presidenta Ford y miembros del consejo agradezco la presentación de Susan Klein Rothschild por todo lo que ha mencionado y quiero darle la perspectiva del condado antes de yo darles mi información actualizada de dónde nos encontramos como distrito antes de yo hablar sobre los datos quiero recordarle a los miembros del consejo y los que nos están viendo que todos los días nuestras escuelas en total tenemos como tres mil miembros del personal y estudiantes que están en nuestras 17 escuelas entonces hay que tener eso en mente cuando hablamos de los números en cuanto a los casos positivos de COVID nuestro primer caso de positivo de COVID en la escuela ocurrió en septiembre 28 cuando miramos estos datos esta noche estos son los datos que se remontan a septiembre del año pasado no tuvimos otro caso como hasta el primero de noviembre y ese fue el tiempo el periodo de tiempo en el que pues estábamos en el nivel rojo y estábamos hablando a pues a llegar al nivel dorado pero luego llegó la noche de Halloween y luego tuvimos varios casos en noviembre en noviembre y luego aumentaron los casos para acción de gracias hasta que tuvimos 28 casos en diciembre y si ustedes son como yo habrán recordado al doctor Fauci y otras personas hablando en el verano sobre esta posible segunda ola de COVID sucediendo en el invierno y ciertamente sabemos que eso sí sucedió 28 casos en diciembre y el aumento el gran aumento ocurrió en enero cuando como distrito tuvimos 70 casos en las escuelas o en otras instalaciones o propiedades del distrito como pueden ver aquí aquí los miembros del personal son el color rojo el 75% de los casos que hemos tenido han sido adultos y un cuarto de los casos han sido estudiantes y solamente nueve de esos de esos casos probablemente el contagio sucedió en el lugar de trabajo y esto es algo clave que hay que tener en mente recuerdan esos tres mil que yo les mencioné al principio tres mil personas que en total que están en las escuelas del distrito en las oficinas del distrito todos los días tuvimos nueve transmisiones de COVID también es importante destacar que esos casos y en cada instancia esas transmisiones ocurrieron porque los protocolos de seguridad que nosotros implementamos son muy estrictos son protocolos bastante rigurosos y no se siguieron esos protocolos en esos casos y hemos hablado con las personas involucradas con los directores y otros supervisores y líderes ellos han dado seguimiento a los miembros del personal para volverse aún más estricto con esto y es importante destacar que ningún estudiante ha sido se ha contagiado dentro del plantel escolar quiero también mencionarles que después de enero que fue un mes bastante duro solo tuvimos tres casos la semana pasada y eso fue una señal bastante alentadora no tuvimos ningún caso ayer y normalmente los lunes después de un fin de semana digo normalmente porque los últimos pasados meses hemos visto que en los lunes vemos como un repunte un aumento cuando las personas pues van y se hacen la prueba el fin de semana y estamos muy optimistas y pensamos que estamos de vuelta a los niveles que tuvimos a principios de noviembre del año pasado y quizás en marzo tengamos la misma suerte en el que no tengamos ningún caso en el plantel escolar y eso lo digo no porque sea ingenua sino porque he estado examinando los datos a lo largo de los meses y parece ser que vamos a tener estudiantes y los maestros de vuelta a los planteles escolares a principios de marzo y eso me emociona muchísimo y yo creo firmemente en los planes de seguridad que nosotros implementamos y podremos mantener niveles bajos de COVID yo creo firmemente en que nuestras escuelas son uno de los lugares más seguros en que estar en la comunidad y esta noche como pueden ver les presenté los datos en un formato diferente compartiendo los casos positivos por estudiantes y miembros del personal en cada escuela y podemos ver aquí que 12 de nuestras escuelas y programas han tenido menos de 5 casos y esto se remonta hasta septiembre del año pasado 8 de esos casos solamente son en adultos y no y no y no hay estudiantes ahí hay que felicitar a la escuela de Monroe a la escuela primaria Monroe porque no han tenido ningún caso de COVID en el plantel escolar a pesar de tener los grupos pequeños allí y las otras 6 escuelas que han tenido más de 5 casos como Santa Bárbara High School ha tenido como 10 o un total de 21 casos y es importante destacar que este aumento en el número de casos en Santa Bárbara High School tenemos que tener en cuenta que los casos de estudiantes superan los casos de miembros del personal y como ustedes recordarán en noviembre yo les compartí que estábamos preocupados por el hecho de las actividades y decisiones que nuestros jóvenes y adolescentes estaban tomando y quizás estamos viendo eso reflejado aquí en los datos que les estoy presentando he hablado extensamente muchísimas veces con la doctora Simmons en Santa Bárbara High School sobre estos datos y yo sé que ella está comprometida ella está comprometida con asegurarse de que la escuela se asegura y ha tenido muchas conversaciones individuales y conversaciones con sus miembros del personal sobre la seguridad en el plantel escolar Siguiente diapositiva por favor Como Susan Klein Rothschild mencionó anteriormente nuestro plan de seguridad contra COVID que fue aprobado por el Departamento de Salud Pública el viernes luego yo presenté el sábado al Departamento de Salud Pública de California les presenté una lista de verificación y ese plan de seguridad contra COVID no es completamente nuevo de hecho tengo que volver a verificar pero es la cuarta versión de nuestro plan original que se redactó en julio del año pasado esto no es algo nuevo que redactamos sino que hemos estado modificando ajustando y añadiendo información en el transcurso del tiempo esos documentos están disponibles en nuestra página web y más adelante esta semana también estarán disponibles en la página web de cada una de las escuelas y cada escuela también publicará su versión del plan de seguridad contra COVID que contiene información específicamente de su escuela y en la última reunión del consejo yo indiqué varias veces que cuando el condado de Santa Bárbara tiene menos de 25 casos por cada 100 mil residentes entonces el distrito estará listo para reabrir las escuelas y hemos estado listos por bastante tiempo y quiero que el consejo y el público recuerden una vez más que tenemos aproximadamente 25 de nuestros estudiantes en el plantel escolar y los grupos de atletismo en las escuelas y quiero decirles que esto no es nuevo no es nuevo para nosotros tener estudiantes y miembros del personal en nuestras escuelas sino que vamos a estar trayendo más personas a las escuelas y tomamos su seguridad y la seguridad de los adultos que los apoyan muy en serio entonces para reiterar estamos listos y estas son algunas de las formas en que estaremos listos esto es lo que hemos comprobado esto es lo que el Departamento de Salud Pública del Condado ha decidido o confirmado ha confirmado que hemos hecho esto y es que tenemos prácticas muy muy detalladas de higiene y de seguridad tenemos planes para la desinfección de ventilación y limpieza para el distanciamiento físico tenemos planes específicos no solamente para el distanciamiento físico adentro y afuera sino en la hora del almuerzo también en el recreo en las pausas cuando los estudiantes lleguen al plantel cuando salgan de la escuela hemos también establecido protocolos para limitar el intercambio de materiales en el salón y el intercambio de otros materiales que los estudiantes necesitan fuera del salón o en la hora del recreo o durante la hora del deporte tenemos un proceso de monitoreo y de respuesta y de evaluación muy riguroso utilizando la aplicación de iPass en las escuelas y si estamos planificando hemos tenido que cerrar los grupos pequeños en otro momento y que los estudiantes participen en el aprendizaje a distancia y que luego regresen cuando terminen la cuarentena tenemos un plan en marcha en caso de que eso tenga que suceder otra vez hacemos rastreo de contactos por medio de las enfermeras pruebas del personal tenemos planes de pruebas del personal que el señor Becchio ha mencionado muchas veces y también queremos añadir pruebas de diagnóstico de los estudiantes cuando regresemos a las escuelas vamos a trabajar con las familias que soliciten una prueba diagnóstica vamos a trabajar con ellos para asegurarnos de que consigan esas pruebas y que la obtengan sin costo alguno y habiendo dicho eso me gustaría hacerle la palabra al señor Steve Vesolini para que hable de las instalaciones buenas noches miembros del consejo superintendente de Maldonado la capacidad de nuestras instalaciones bueno tengo noticias sobre las ventilaciones del salón estamos a punto de completar unos planes vamos a volver a algunos de los salones que parece que hay que trabajar un poco en ellos pero eso es un porcentaje bastante bajo hemos hecho las pruebas que ustedes vieron que las personas de UCSB mencionaron en otro momento hemos seguido los protocolos y hemos encontrado que probablemente aproximadamente el 95% de nuestros salones superan el mínimo de cambios de aire por hora y eso es una buena noticia porque pues eso se basa en la arquitectura de nuestras escuelas y el hecho de que tenemos mucho flujo del aire muchas ventanas en los salones y muchas puertas configuraciones del salón también están funcionando tuve una reunión con los directores de secundaria y preparatoria hoy y aseguraron de que la mayoría de los salones están listos y estamos también esta semana vamos a estar vamos a volver a visitar las primarias con persona que es un supervisor de los conserjes su tarea será ir y verificar que hemos hecho que hemos configurado estos salones de la manera más adecuada y estamos listos para mover lo que sea los pupitres para estar listos y el plan es terminar con todo eso tenemos espacio de aula al aire libre me parece que hemos armado 75 carpas permanentes y otras carpas portátiles en muchas muchas de las escuelas tenemos muchas de ellas afuera para la enseñanza al aire libre de ser necesario seguimos desinfectando todos los días tenemos también muchas señales y letreros tenemos también hojas de registro donde se anota cuando fue desinfectado ese salón y se hace con el debido y la protección personal como mencioné tenemos letreros en todas las escuelas y señales tenemos flechas líneas puntitos que indican o que marcan pues el distanciamiento físico y me parece que estamos muy bien en cuanto a la capacidad de las instalaciones le voy a ceder la palabra a la siguiente persona muy bien buenas noches miembros del consejo superintendente Maldonado me enorgullece presentarles esta información esta noche ustedes han visto esta información antes y esto realmente indicaba cuáles eran nuestras metas en recursos humanos en cuanto a la contratación y lo que yo les puedo enseñar esta noche es que estoy orgulloso del trabajo que Brian Tangway y Carla Preciado están haciendo quienes están trabajando todos los días para cumplir con estas metas hoy de hecho conseguimos o logramos que un auxiliar docente aceptara el puesto y de hecho contratamos más conserjes temporales porque tuvimos que pasar algunos de esos conserjes a otros puestos vacantes en otras de las escuelas así que tuvimos que contratar a conserjes temporales tenemos seis ahora mismo tenemos también nueve de los once puestos vacantes de supervisores del patio del recreo llenados y hemos contratado a muchísimo más maestros sustitutos entonces esto es indicativo del excelente trabajo que Brian y Carla están realizando aquí en el distrito casi todos estos son en las escuelas estamos aquí trabajando en unos detalles finales y también quería mencionar que nosotros vamos a tener maestros sustitutos para el modelo híbrido y vamos a seguir contratando maestros sustitutos para esto y también tenemos un sistema que vamos a lanzar próximamente y creemos que hay maestros sustitutos en nuestra lista hemos hablado con ellos y ellos no querían aceptar un puesto a largo plazo entonces vamos a tener maestros sustitutos que van a tomar unos puestos que que no sean todos los días y eso lo estaremos haciendo y quiero recordarles a todos de de un plan que hace tiempo que no que no lo han visto pero no sé si Brian puede poner la diapositiva para darles un recordatorio bastante rápido pero tenemos aquí un modelo que nosotros hemos desarrollado y los directores van a enviar a las personas en sus escuelas a lugares donde los necesitan pero cuando haya un puesto vacante que hay que llenar en algún día en particular tenemos aquí personas en el nivel 3 y nivel 4 que ha sido adoptado por el distrito tendremos personas asignadas a esas escuelas que van a llenar ese puesto vacante temporalmente en ese momento entonces quiero asegurarme de que les haya presentado esto para que ustedes lo tengan y sepan que tenemos un sistema en marcha que las escuelas están trabajando en esto y que vamos a cumplir con la necesidad y habiendo dicho eso le voy a ceder la palabra me parece que es María sí gracias doctor Vecchio sí muy buenas noches miembros del consejo superintendente Maldonado al preparar nuestras escuelas para regresar al aprendizaje en persona vamos a tener que volver a confirmar la elección de las familias para el aprendizaje ya sea a distancia o en persona y les recordamos a las familias que se envió una encuesta en noviembre y tenemos esa información para nuestras familias y vamos a volver a compartir esa información esa encuesta y comenzando el día de mañana para recordarles qué fue lo que eligieron las familias en otoño luego le vamos a pedir a las familias comenzando mañana de que por favor indiquen o confirmen su preferencia ya sea para el aprendizaje en persona o a distancia y también queremos motivar a las familias a que asistan una reunión sobre información para poder tomar la mejor decisión posible para su familia el día de mañana vamos a tener una sesión en inglés con interpretación en español a las cinco y media de la tarde y luego una sesión completamente en español a las siete de la noche ahí vamos a tener interpretación en inglés también y la confirmación de su elección para nosotros a planificar las clases esto nos va a permitir a que les enviemos una confirmación y un horario de clases comenzando la siguiente semana y claro pues todo esto depende de la aprobación del estado o cualquier ajuste que exista aquí en el condado con respecto a los números de COVID menos de 25 por cada 100 mil y con eso le paso la palabra a la doctora Wagenek bueno gracias señora Larios Horton miembros del consejo pues ahora les presento la última diapositiva de la presentación de esta noche y aquí a primera vista no parece ser muy emocionante pero para mí definitivamente si no es y yo sé que el resto de los miembros del gabinete sienten lo mismo ¿estamos listos para volver a abrir las escuelas? voy a decirlo de nuevo pregunta ¿habrá retos? claro que sí definitivamente vamos a tener problemas nuevos que resolver pero nos sentimos seguros en nuestros maestros el personal directores que van a ser los líderes de estas escuelas definitivamente que sí y junto con los padres de familia sabemos que trabajando juntos estamos listos para volver a abrir las escuelas y vamos a hacer todo lo posible para poder informar a todos los miembros de nuestra comunidad escolar y vamos a hacerles saber sobre todos los protocolos de seguridad y salubridad y estamos listos de que los estudiantes regresen para que puedan aprender aquí en persona estábamos viendo lo que teníamos que lograr para poder abrir las escuelas en cuanto los números del condado bajaran a menos de 25 por cada 100 mil residentes y pues estuvimos en contacto con el grupo de trabajo de la superintendente mañana tenemos una reunión con el grupo de reingreso y claro también trabajando con los directores y otros miembros de la comunidad escolar y estamos viendo pues ahora el 9 de febrero y hace como un año que comenzamos a escuchar sobre el coronavirus de que estaba saliendo de China y entonces ya ahora un año después ahora estamos pues ya viendo llegar a esa meta de llegar al menos de 25 por cada 100 mil residentes pero el día de hoy la doctora Dorreynoso le dijo a los miembros de la mesa directiva del condado de que ya podríamos considerar la reapertura y les agradecemos la ayuda del condado del departamento de salud hemos estado muy seguros de que los números pues van a continuar bajando y que íbamos a eventualmente poder reabrir entonces nos hemos estado preparando las escuelas primarias van a volver a abrir con el modelo híbrido tan pronto como el 26 de febrero y ahora estamos viendo más allá para cuando lleguemos a la etapa en rojo entonces si continuamos bajando los números estamos seguros que vamos a llegar a esa etapa roja y ya en ese entonces podríamos abrir las escuelas secundarias y preparatorias y así nuestros directores de esas escuelas pueden movilizarse para planificar la reapertura de sus escuelas y la señora Larios Holton mencionó la información esta noche que vamos a presentar mañana y también los directores van a tener sus noches informativas para las escuelas primarias queremos que las familias sepan qué esperar cuando reabran las escuelas la segunda cosa que queremos que las familias hagan es que confirmen su elección ya sea en persona o a distancia la elección que hicieron en noviembre que reconfirmen esa elección y luego ya pues los maestros van a recibir las listas nuevas de estudiantes que van a tener en sus clases entonces tenemos muchas cosas por hacer en estas próximas semanas y la verdad esto es muy emocionante para nosotros porque este es nuestro enfoque para el resto del mes de febrero para poder reabrir las escuelas y con eso pues también quiero mencionar surgió la pregunta sobre las escuelas preescolares y la verdad las escuelas preescolares han estado abiertas bajo el liderazgo de Daisy Ochoa entonces cuando decimos la reapertura de escuelas quiero que todo el mundo entienda que las escuelas preescolares han sido parte de eso y la verdad ellos han estado abiertos durante todo este tiempo entonces con eso le paso la palabra a la superintendente Valdonado gracias doctora Wennec y eso concluye nuestro informe muy bien muchas gracias ahora en este momento me gustaría pasarle la palabra a la señora Trojillo creo que tenemos comentarios públicos sobre el COVID-19 sí correcto presidenta Ford tenemos ocho personas que van a dar comentario público voy a nombrar a todos para que estén preparados Sunita Bill Lorette Jenigan Karen McBride Carolyn Harrow Amy Armstrong Hayley Silva Shannon Schroeder y Esha Edderbury vamos a comenzar con Sunita Bill hola sí adelante muy buenas noches superintendente Maldonado miembro del consejo yo soy Sunita Bill soy madre de familia de dos estudiantes en el distrito tengo mucha esperanza en el distrito y espero que podamos recuperarnos de la pandemia me da gusto escuchar que están pidiendo que se regrese a la escuela por lo menos en las escuelas primarias una cosa que quiero mencionar es el regreso seguro a las escuelas como ustedes saben esto significa algo diferente para diferentes personas han habido conversaciones bastante pues difíciles cuando veo los comentarios me doy cuenta que ustedes han tenido un papel silencioso no han promocionado una discusión abierta sobre las cosas específicas de la reapertura y al dejar a los padres fuera de esta conversación ustedes han fomentado un entorno de temor y falta de confianza pero no es demasiado tarde ustedes pueden todavía hacerlo entonces yo les pregunto a ustedes les pido a ustedes que comiencen conversaciones con los sindicatos y comiencen las conversaciones que tienen que suceder entre el sindicato el distrito y las familias y por último quiero mencionarle algo a todos en los últimos 11 veces si ustedes compraron comida si ustedes compraron comida en una tienda si fueron al doctor o si tuvieron alguna reparación en sus carros ustedes convivieron con personas que tenían mucho menos seguridad de lo que existen en las escuelas y muchas de las personas como yo somos padres y les estamos pidiendo a ustedes en un entorno seguro que cuiden a nuestros niños en persona como nosotros los hemos cuidado a ustedes en persona gracias gracias ahora tenemos a la red jenigan señor jenigan nos escucha si me escucha si bueno pues muchas gracias superintendente maldonado por la oportunidad de dar mi comentario le agradezco a la presidenta Ford y a la señora maldonado por la carta que pusieron en el uso al igual que a la señora do reinoso en donde estuvieron abogando por nuestros estudiantes como madre de familia de estudiantes de secundaria me preocupa que las escuelas de primaria y secundaria no están en aprendizaje híbrido pero las escuelas privadas si lo están haciendo la vida de nuestra comunidad se enriquece en las escuelas nos sentimos orgullosos por la diversidad que existe en nuestras escuelas y me preocupa que todos los estudiantes que ya se atrasaron ya no van a poder recuperarse ya vamos a llegar al año del aprendizaje a distancia pero para muchos estudiantes esto les ha afectado muchísimo un tercio de los estudiantes están obteniendo una DOF y esto es algo obvio que les ha afectado yo quiero dar las gracias a los administradores maestros y al personal de las escuelas por todo lo que están haciendo para poder continuar logrando de que los estudiantes participen en su educación yo quiero hacerles saber que los padres como yo queremos ayudar nuestra comunidad ha mostrado gran fortaleza y se han apoyado los unos a los otros durante las evacuaciones los incendios y los desastres naturales hemos trabajado juntos todos los padres las familias las escuelas y podemos volver a hacerlo durante esta pandemia hay que trabajar para continuar con nuestra conexión en la comunidad y abrir las escuelas Michelle Obama ha dicho que la educación pública es el mejor camino para lograr oportunidades aquí en los Estados Unidos y es momento de volver a abrir ese camino por medio de la instrucción híbrida ahora tenemos a Karen McBride señora McBride ¿sí me escucha? señora McBride ¿sí me escucha? ¿sí puede encender su micrófono? bueno creo que podemos regresar sí muy bien luego regresamos con ella ahora tenemos a Carolyn ¿sí me escuchan? sí adelante sí gracias muy buenas noches yo soy madre de familia de un estudiante del grado 12 y también de un estudiante de secundaria me da gusto saber que ustedes pues ya están listos para volver a abrir las escuelas pero creo que en el pasado el distrito no tomó acción cuando debió de hacerlo hemos visto que el consejo ha tenido dificultad para tomar decisiones los estudiantes ya están deprimidos muchos están atrasados un tercio de ellos están reprobando por lo menos una clase muchos de ellos también ya se han dado por vencidos pero ustedes ya lo saben ustedes ya han visto la información han considerado que el distrito tal vez ha sembrado sus propias semillas para su derrota muchos padres han perdido la confianza en ustedes ustedes la semana pasada dijeron que le pidieron al gobernador que les permitiera abrir las escuelas y él ya les ofreció oportunidades para volver a abrir las escuelas no necesitamos que ustedes reciban otra respuesta el gobernador ustedes pueden establecer estándares que sean más relevantes para nuestra comunidad trabajando con el departamento de salud para abogar para que tengamos condiciones para los salones también trabajando con el sindicato de maestros y que no acepten argumentos basados en temores y no ciencia y no debemos de dejar pasar esta oportunidad hay que regresar a la escuela en febrero y en la secundaria en marzo en sus propias palabras ustedes han dicho que ya estamos listos ahora tenemos a Sophie Armstrong hola yo soy Sophie tengo 13 años estoy en la secundaria en agosto me vine a vivir a Santa Bárbara y teníamos que escribir teníamos que escribir en 6 palabras lo que significa la escuela pues imagínense pónganse en mi lugar tienen 13 años y solamente convivo con personas en Zoom yo ni siquiera puedo conocer a mis compañeros en persona lo único que puedo hacer es enviarles un correo electrónico y comenzar o iniciar una amistad y así no debe de ser una experiencia en séptimo grado mi mamá le pregunta a todos los miembros del personal que cómo es que mi hija debe de conocer a personas todos los días siento como que estoy actuando en la cámara y no puedo realmente expresar cómo me siento y la verdad no he formado amistades y pues es muy difícil conectarnos con otras personas mis ojos ya me duelen de estar tanto en una pantalla y yo me pregunto por qué están abriendo barras y no escuelas tenemos que hacer que esto sea una prioridad es importante que los jóvenes puedan conectarse en persona y espero yo poder convivir con los demás no podemos esperar más y yo sé que muchas personas están de acuerdo conmigo gracias por escuchar y que pasen muy buenas noches gracias ahora vamos a volver a intentar con la señora Karen McBride señora McBride nos escucha sí mis comentarios son muy breves muy buenas noches presidenta Ford y miembros del consejo superintendente Maldonado y yo creo que al ritmo al cual las cosas han estado cambiando pues ha sido un poco preocupante y yo sé que hay personas que son parte de nuestro sindicato que realmente quieren regresar al salón de clase y quieren estar en persona con sus alumnos y también sé que hay muchos miembros del sindicato que tienen muchos temores porque han tenido muchas experiencias con el COVID en sus propias familias entonces yo creo yo quiero que el consejo y que el distrito tome todo eso en cuenta yo sé que lo han tomado en cuenta pero vamos a llegar a un punto de una realidad y todavía no tenemos vacunas para los maestros yo nada más quiero participar hasta donde yo pueda yo soy nada más una maestra pero si hay algo que yo pueda hacer para ayudar con las vacunas para los maestros cuenten conmigo también quiero mencionar que ambos sindicatos siempre han estado participando con el distrito para asegurar que los protocolos de seguridad sean adecuados para todos y también han participado en los procesos de seguridad de las escuelas y van a continuar participando entonces vamos a continuar participando y una cosa que quería también mencionarle al público que está presente con nosotros esta noche es que hay como un sentido de que el consejo de educación tiene que practicar lo que les está pidiendo a los miembros del sindicato entonces yo quiero pedirles a ustedes públicamente que ustedes regresen a sus reuniones en persona en un espacio público cuando ustedes nos pidan a nosotros a regresar y vamos a continuar la conversación gracias ahora tenemos a Jaime Silva hola sí muchas gracias por permitirme hablar soy maestra aquí del distrito y yo siento la necesidad de pedirle al consejo que que las escuelas continúen cerradas hasta que tengamos una vacuna y hasta que bajen los números del contagio yo trabajo con estudiantes todos los días y la verdad yo extraño ver a mis alumnos en persona es difícil para nosotros como maestros estar en esta situación porque por eso somos maestros porque nos gusta convivir con la gente pero yo siempre voy a poner la seguridad de mi comunidad antes que mi propia seguridad como maestra yo no he escuchado ningún plan definitivo de cuando se van a vacunar a los maestros y algunos de nosotros ya estamos trabajando en persona con los jóvenes que no han tenido vacunas o que no han tenido acceso entonces yo siento firmemente que los maestros deben de tener la oportunidad y deben tener esa opción de poder regresar cuando ya estén vacunados yo trabajo en una escuela todos los días y nuestros conserjes pues apenas pueden apenas alcanzan a completar su trabajo y eso es que solamente tenemos pocos estudiantes no me imagino cómo va a funcionar todo esto cuando tengamos cientos de estudiantes simplemente no hay suficientes personas para mantener nuestras escuelas sanas y seguras el distrito ha dicho que quiere ser equitativo pero no están tomando en cuenta los números de COVID en las poblaciones más vulnerables las poblaciones indígenas negras y latinas se están muriendo con números mucho más altos que cualquier otra población cómo es que vamos a mantener los seguros a ellos tiempo gracias ahora vamos con Shannon Schroeder muy buenas noches buenas noches señora Maldonado y pues para mí es difícil escuchar de que existe la posibilidad de que vamos a volver a abrir las escuelas vi recientemente espero que ustedes continúen respetando la información científica y que la información sea precisa nuestros maestros han estado siempre trabajando muy duro por medio de Zoom y les agradecemos todo el trabajo y por eso es que tenemos la esperanza de volver a regresar a la clase mis hijos están esperando con ansias el poder regresar a la escuela hemos tenido muchos altos y bajos y espero que esta vez cuando yo le diga a mi hija que va a regresar en persona pronto que no sea nada más una falsa promesa yo quiero motivar a todos a que continúen usando sus tapabocas y continúen tomando las medidas necesarias para poder abrir nuestras escuelas gracias por su tiempo y ahora tenemos a Usha Muy buenas noches si me escuchan sí adelante buenas noches miembro del consejo superintendente maldonado yo soy Usha y soy maestra con el distrito escolar de Santa Bárbara vi hoy que el departamento de salud pública le ha pedido al estado permiso para reabrir las escuelas del distrito de Santa Bárbara si se aprueba van a poder abrir las escuelas del TK a sexto grado pero yo les pido que no vuelvan a abrir las escuelas hasta que todos los maestros tengan la oportunidad de recibir su vacuna según el informe número 15 ha habido 114 casos en las escuelas con 84 miembros del personal y varios otros estudiantes que han salido positivos este es sólo un pequeño porcentaje de alumnos que están en las escuelas estos números incluyen nueve casos de transmisiones que se llevaron a cabo en las escuelas voy a repetirlo mientras las escuelas están cerradas el COVID-19 el COVID-19 se está propagando en nuestras escuelas hay muchos retos que nuestros estudiantes tienen en este momento pero también es un hecho que muchos de mis estudiantes están teniendo dificultad académica y emocional pero yo creo que sería muy irresponsable el poner en peligro la vida de los maestros y el personal cuando podríamos ya tener la vacuna en solamente unas semanas yo les ruego que esperen a volver a abrir las escuelas hasta que los maestros puedan ser vacunados muchas gracias gracias presidenta Ford esto concluye el comentario público en este artículo muchas gracias bueno entonces ya en este momento me gustaría tomar preguntas o comentarios de los miembros del consejo y voy a a ver si están levantando la mano aquí tenemos una mano vamos a comenzar con la señora por favor buenas gracias al equipo gracias a todos los comentarios yo quiero enfocarme en las vacunas pues aquí nuestro condado pues está haciendo progreso pero todavía tenemos camino por recorrer estoy de acuerdo con muchas de las personas que han dado su comentario lo importante que es para vacunar a los maestros y el personal sabemos que otros condados lo están haciendo sabemos que otros lugares en California lo están haciendo yo entiendo las limitaciones y el por qué estamos enfocándonos en los mayores de 75 años pero sí creo firmemente y quiero reconocer a la superintendente Maldonado y a la presidenta Ford de que tenemos que comenzar a vacunar a los maestros lo más pronto posible esa va a ser la forma en que todo esto va a poder funcionar no tiene que suceder necesariamente de manera como secuencial pero tenemos como una silla de tres patas como se ha dicho aquí estamos listos la ciencia muestra o sea no tuvimos esta información en otoño que dice que los alumnos menores de 10 o 12 no transmiten el COVID igual como otros niños mayores entonces ahora tenemos la información que necesitamos para entender esto pero la tercera pata de esa silla vendría siendo la vacuna entonces cualquier cosa que podamos hacer implorar de que tenemos que volver a abrir esas plazas para los maestros y el personal para que puedan obtener sus vacunas junto con las personas de la tercera edad yo estoy aquí para apoyar de cualquier manera posible y junto con eso creo que como distrito tenemos que estar listos para saber cómo hacer eso yo sé que estamos viendo pues información que está cambiando del condado del papel del estado y qué quiere qué puede significar con blue shield etcétera yo sé que hay mucha información que todavía pues estamos esperando estamos pendientes a lo que diga el estado pero con mucho respeto para todos los otros miembros de la comunidad le quiero pedir a la superintendente Maldonado que tengamos un plan yo sé que nosotros no tenemos vacunas y no tenemos ningún poder sobre cuántas vacunas se reciben pero en cuanto el condado pueda abrir las vacunas para los maestros de que nosotros estemos preparados y que lo hagamos inmediatamente de igual manera como hemos podido hacerle las pruebas a los maestros como ver en qué lugares también tener como los maestros que van a tomar prioridad maestros los mayores los maestros que tienen condiciones previas como para nosotros tener un plan para en cuanto se abran esas vacunas para los maestros para que nosotros podamos lograrlo o sea si va a venir no sé exactamente cuándo pero vamos a llegar a ese punto y pues yo solamente quería darle las gracias a todo el equipo y reiterar ese apoyo y también pues darle la oportunidad de que den un comentario sobre la carta que se envió si pueden ustedes decir un poco sobre la carta gracias gracias señora caps quiero decir que solo como intercedemos por el regreso a la escuela vamos a seguir haciendo todo lo posible continuamente me he comunicado con sus alcalde rothschild acerca de nuestra oferta de usar nuestros planteles escolares como lugares de vacunación también estamos ofreciendo de alguna forma si es posible tener a nuestras enfermeras escolares que ayuden con la vacunación a nuestros maestros y a nuestro personal escolar que están en las escuelas actualmente comenzando con ellos como prioridad nosotros en la oficina distrital iríamos al final porque nosotros no estamos interactuando con el público y con los niños y demás así que si yo puedo continuar colaborando con el departamento de salud pública y hemos creado ya una lista de prioridades como se nos pidió que hiciéramos hace un par de semanas y nos queremos asegurar de que tenemos esto listo y también ver formas en que podamos comunicarnos mejor con nuestro personal de modo que en cuanto tengamos la noticia se aseguren de recibir una comunicación por parte de nosotros respecto a cómo va a funcionar la vacunación y yo voy a seguir intercediendo con la doctora duro renoso así como su intención de nuestra carta fue dejarles saber que estamos aquí sabemos cómo vacunar lo hemos hecho en los sistemas escolares por cientos de años para otro tipo de cuestiones de salud y también lidiamos con vacunaciones como distrito escolar según se nos requiere de nuestros niños así que tenemos el sistema implementado sabemos cómo hacer esto y ciertamente vamos a implementar algo muchas gracias y presenta ford tengo una pregunta en torno a la preparación de nuevo sé que el distrito se está comunicando en distintos canales he sido parte de esto y eso tiene que ver con que los maestros se sientan cómodos nosotros seguimos recibiendo notas y correos electrónicos de maestros haciendo preguntas acerca de su nivel de confort y algunos escenarios específicos tales como la ventilación o los maestros substitutos la preparación del personal así que yo sé que ustedes han estado yendo a todos los planteles sé que han sido acompañados por miembros del consejo así que pueden decir ante los maestros que están escuchando y comuníquense demás qué debe de hacer un maestro específicamente si él o ella no se siente cómodo acerca de un componente específico de nuestros planes de seguridad a quién se tienen que dirigir y obviamente quisiéramos escuchar como consejo pero no estamos realmente poniendo esto en práctica qué deben hacer nuestros maestros para externar dichas preocupaciones cuál es la forma más efectiva sí gracias por esta pregunta y nuestros maestros tienen un sistema de primero ir a su administrador de la escuela tenemos confianza en que los administradores escolares van a poder responder sus preguntas y también están escribiendo sus propios planes escolares si usted se acuerdan hace un par de reuniones tuvimos por ejemplo a la directora que nos enseñó el mapa de su escuela que ya ha desarrollado con el personal que muestra dónde están las distintas áreas que se van a usar para en el plantel para asegurar el distinimiento social y todos los protocolos de seguridad cada uno de los directores está desarrollando estos planes y está comunicándolos a su personal así que primero con su director si por cualquier razón el director no puede responder su preocupación vayan a los superintendentes auxiliares para secundaria y para primero y si el problema no se resuelve ahí pueden acudir a mí estos son algunos de los planes que tenemos implementados y también cada viernes mando una actualización a todo el personal que como compartí anteriormente tiene nuestra fuerza de trabajo del COVID tenemos a John Vecchio quien dirige lo relativo a la contratación y la doctora Wagenek en lo relativo a los planes de seguridad y hay también una lista de cómo nos pueden dar información para ya sea preocupaciones del plantel acerca de sí mismos cualquier cosa que necesiten estamos aquí para escuchar y para ayudar muchas gracias por esto finalmente quiero felicitarlos por su comunicación que salió el día de hoy con Departamento de Salud Pública de que iban a estar contactando al Departamento de Salud Pública y un que se mandó dentro de una hora y siguiendo esto después del foro comunitario con información no estoy segura si ya hemos hecho notas de esto esta noche porque ya hay mucho contenido importante así que por favor recuerden a todo el tiempo y tal vez lo podemos publicar otra vez solo quiero que los padres y las 475 personas que nos acompañan que sepan que mañana se van a responder preguntas y tal vez la superintendente Valdonado nos puede hablar de este plan para mañana en la noche si tenemos dos sesiones informativas programadas para mañana a las 5 y media en inglés y a las 7 de la tarde en español yo voy a delegarle mi equipo para que me sea que vamos a enviar un parent score con los enlaces va a estar publicado en el sitio web sé que lo vamos a publicitar en medios sociales vamos a comunicarnos por varios modos respecto a estos seminarios para que nuestro público pueda asistir muchas gracias así que más respecto a los planes de vacunación la próxima vez que nos reunamos perdón que dijo si nada más para establecer que gracias presidenta forward gracias señor álvarez si gracias gracias por esta presentación gracias señora y tengo una pregunta para usted hay algo que podemos hacer como consejo para ayudar a darle expedites a la vacuna sé que nosotros estamos en la fase 1b entiendo esto pero hay algo que podemos hacer para que esto suceda más rápido mi entendido mi entendimiento es que la falta de vacunas estos suministros limitados de vacunas son el factor primario que está previniendo que procedamos con la vacunación en la fase 1b esto es la cuestión y no es nada más de nosotros es a nivel estatal y de hecho también a nivel nacional nos da gusto escuchar que Johnson & Johnson parece que van a tener una autorización de emergencia por parte de la FDA y parece que la vacuna de Pfizer va a hacerse a la mitad del tiempo que se hacen las otras dos y les quiero decir todo lo que yo he escuchado acerca a todos los participantes quienes actualmente están entregando vacunas y el condado todo mundo ha dicho cosas muy positivas acerca de lo efectivo y lo eficiente que es el sistema las personas se registran individualmente están vacunando más de mil personas al día en tales planteles que lo están haciendo en forma efectiva tienen más de 100 personas quienes están aplicando las vacunas y tomando todos los pasos necesarios han capacitado personas están listos para hacerlo nada más necesitamos más vacunas siento que el mensaje que ustedes están dando es uno que debemos compartir todos honestamente estamos frustrados de que no tenemos suficientes vacunas para hacer esto más rápido y todo mundo está haciendo lo posible para que esto suceda gracias perdón gracias muchas gracias y también quiero comentar un poquito respecto a la presentación que se hizo muchos de ustedes saben que yo también me dedico a esto yo preparo estos planes yo he estado en una escuela que he estado en sesión desde septiembre 28 y nosotros hemos implementado todos los protocolos de CDC del distrito de Santa Bárbara del departamento de salud pública de California exactamente como estamos haciendo esta noche así que me siento con la certeza de que estamos listos he visitado las escuelas con la señora Maldonado con la señora McBride y los planes de seguridad escolar también tienen un plan del COVID-19 es algo que no habíamos tenido con anterior idad que todo está detallado los pisos están marcados los niños saben dónde alinearse los maestros saben dónde entrar dónde salir y hemos comprado en alimentaria protección personal tenemos materiales adicionales de instrucción los contrataciones se han realizado el personal está trabajando extra y creo que estamos listos y tengo la certeza de que vamos a tener éxito y la doctora wagenek en su reporte estaba haciendo las matemáticas conforme ella hablaba y nosotros tenemos 3.000 individuos en cualquier momento en los planteles y nosotros tenemos 3.8% de infecciones en 5 meses así que esto es muy alentador y además de esto de estos 9 casos que se cree que sucedieron en el plantel es menos del 1% lo cual es muy alentador así que me siento muy positiva y creo 100% que estamos listos para comenzar y agradezco al personal por todo su arduo trabajo por su dedicación y también estamos ya listos para recibir las vacunas y en cuanto sepamos les vamos a dejar saber yo estuve enviando unos textos al doctor hace un par de minutos y yo le dije necesitamos tener un plan porque los maestros van a estar tomando cualquier cita que puedan recibir y si esta cita es cuando están enseñando cuál es el plan para cubrir dicha clase y él me aseguró que están ya trabajando en la logística de esto y que van a estar enviando esta información a los maestros así que yo espero que esto va a disminuir un poquito la ansiedad que se siente en resumen gracias a todos por su trabajo ardo gracias maestros gracias padres y esto es una situación muy difícil para todos pero una situación en la que todos podemos ayudar todas las personas tenemos una misión en hacer esto mejor en aplanar la curva hacer todo lo que constantemente decimos que se tiene que hacer lávese las manos distancia físicamente use su cubrebocas y papás empiezan a decirle a sus niños chiquitos de kindergarten de primero de segundo que usen su cubrebocas que practiquen con ellos que se la tienen que dejar puesta todo el día que se necesitan un receso necesitan pedirle al maestro esto es algo en lo que ustedes nos pueden ayudar en este momento gracias a todos por todo su apoyo genial gracias y señora muñoz si solo quiero también como parte de las hermanas del consejo que tengo no quiero repetir lo que ya han dicho así que solo quiero enfatizar que las vacunas nosotros somos antecesores de todo el personal de las escuelas reciba la vacuna en cuanto esté disponible y también agradecer la participación de todos en preparar a las escuelas para ser tan seguras y tan saludables como sea posible entendemos leemos sus cartas sabemos que muchos de nuestros personales de las escuelas son viven en ciertas circunstancias viven tal vez con sus papás ancianos y tal vez tienen hijos con condiciones médicas subyacentes si nos importa y no haríamos esto no estaríamos viendo reabrir las escuelas y sintiésemos que no es seguro como miembro del consejo como miembro de la comunidad ustedes tienen mi compromiso yo estoy lista para presentar mis servicios voluntarios en cualquier forma que sea que yo pueda hacerlo y estamos listos para seguir adelante este aislamiento que nuestra juventud está sintiendo es algo real las cuestiones de salud mental también lo son y yo he escuchado mucho acerca de esto he escuchado de padres de maestros maestros que son padres diciendo mis niños quieren regresar a la escuela así que conforme como ya dijimos tenemos grupos pequeños que han estado en las escuelas las cosas están yendo muy bien y realmente queremos que la comunidad sepa y entienda esto y también que en el distrito al igual que con la contratación y con los protocolos de seguridad y demás nosotros vamos a seguir evaluando esto es un trabajo continuo y constante sé que es fácil para mí decirlo ¿verdad? pero diariamente las 24 horas del día el superintendente y el personal del distrito todos estamos en esto juntos no tengo preguntas gracias muchas gracias y yo solo puedo reiterar la gratitud y nuestro agradecimiento por todo el trabajo que se ha elaborado para alistar a nuestras escuelas y también validar el miedo y la incertidumbre que persiste sabemos que es real y reiterar lo que mis colegas han dicho creo que es fabuloso que continuemos escuchando de los maestros de los miembros de la comunidad de los empleados escolares y también de nuestros padres y ahora también de los maestros y de los estudiantes y especialmente estoy agradecida por la respuesta del departamento de salud pública que fue una validación formal de nuestra preparación y estoy muy agradecida de que tenemos esta oportunidad para absolutamente fijar una fecha pero como se ha dicho anteriormente por la señora Maldonado y por los otros en nuestra carta nosotros creemos que existe una pieza fundamental de esto que es la vacunación de los empleados escolares y nuestra carta fue muy clara que necesitamos que hay muchas razones y nosotros establecimos por qué los maestros y otros empleados escolares deberían pasarse a la parte superior de la lista de prioridad sin importar cuántas vacunas haya disponibles y nosotros nos ofrecimos como aliados al departamento de salud pública y al consejo de supervisores al decir primero que vamos a ofrecer nuestras escuelas como sitios de vacunación para los empleados escolares dos que vamos a crear listas de prioridad para la vacunación de los empleados escolares y ustedes escucharon que la doctora Kapps compartió sus preferencias pero vamos a hacer esto vamos a comunicar inclusive programar las vacunas del personal somos aliados y les estamos pidiendo que o pausen o que nos integren en el esquema regular un momento para los empleados escolares para que sean vacunados y yo creo que se puede hacer en forma rápida y eficiente también quiero mencionar que yo al igual que la señora Álvarez en torno a los planes del COVID-19 los estamos viendo los estamos aprobando esta noche como parte del plan de seguridad de las escuelas y son extremadamente integrales y están muy bien escritos y yo recomiendo que los hagamos públicos para los padres y realmente los hagamos extensivos a la comunidad de escuela por escuela para que las personas puedan ver exactamente el trabajo que se ha estado haciendo porque es un plan integral y finalmente señora Maldonado la invito a usted para que conmigo piense muy cuidadosamente acerca del plan específico para regresar para las sesiones del consejo de educación en persona es todo lo que tengo por decir si no hay otros comentarios este consejo se ha estado reuniendo por tres horas y quince minutos así que quisiera tomar un receso de diez minutos y vamos a regresar a las ocho veinticinco gracias ahora estamos de regreso con nuestro orden del día original y vamos a comenzar con el asunto de la aceptación de donaciones para el nueve de febrero del dos mil veintiuno y debo decir que estamos increíblemente agradecidos por las donaciones generosas de individuos y organizaciones miembros del consejo puedo tener una moción para aceptar con gratitud estas donaciones por favor díganlo con su voz yo hago la moción con agradecimiento gracias señora caps alguien la segunda yo muchas gracias señora muñoz todo el mundo a favor por favor levante la mano o diga yo 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 y se aprueba la moción por unanimidad ahora pasamos al orden del día del consentimiento y para aprobar los asuntos que son generalmente rutinarios y que no requieren ninguna discusión extensa así que primero que nada quisiera ver si hay algún asunto del consentimiento general que los miembros del consejo desean dialogar antes de aprobar señora caps perdón estoy buscando los números pero quisiera remitir los contratos y quisiera también remover la ventana de operaciones perdón no encuentro mi orden del día después del receso ok gracias entonces tengo estos dos y déjenme ver el proyecto de rehabilitación de las ventanas en santa barbara high school sí ok algún otro que desean ser retirados para discusión antes de regresarlos al orden del día del consentimiento general señora ford yo quisiera retirar el contrato de live lot gracias vamos a comenzar creo que sería mejor entender cuáles son los comentarios públicos respecto al orden del día de consentimiento antes de que regresemos a la discusión como miembros del consejo así que señora Trujillo puede decirnos dónde en la agenda de consentimiento general tenemos comentarios públicos y proceder con ellos gracias presidenta ford tenemos 15 comentarios públicos en el asunto E6 que es la ratificación de los contratos que generan ingrosos subsidios y memorandos de entendimiento bajo menores de 10 mil dólares hablando específicamente del contrato con Planned Parenthood vamos a comenzar con los primeros cinco primero es Bianca Orozco Daniel Bernal Otero Julie McElberry Jenny Sperling Berushka Beceri y voy a comenzar con la señora Bianca Orozco parece que no está en la línea así que voy a pasar con Daniel Bernal y soy muy emocionado de estar aquí esta noche hablar en favor de este memorando de entendimiento entre Planned Parenthood y el distrito escolar ya que está demostrado que la mejor forma de mitigar todas las consecuencias de riesgo asociadas con el comportamiento sexual riesgoso es dar información basada en hechos y educación sexual y educación sexual para los niños y los adolescentes específicamente una edad temprana y creo que esto es exactamente lo que este convenio hace no únicamente utiliza esto como un cimiento sólido sino que construye a partir de aquí entiende que nosotros tenemos la necesidad como sociedad de crear individuos que tienen conciencia de su propia salud así como entienden que necesitamos que las personas correctas en los proveedores de salud y en los educadores den este tipo de información así que creo que necesitamos entender que esto no es un asunto de salud pública y esto es exactamente lo que este memorando de entendimiento hace une estos dos rubros y trabaja para la creación de asegurarnos que nuestros niños tienen los recursos que necesitan para ser miembros funcionales de la sociedad gracias 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 a continuación tenemos puede activar su micrófono por favor aquí vamos gracias buenas tardes y gracias por la oportunidad de hablar en apoyo estén morando de entendimiento mi nombre es y soy una orgullosa madre de una niña de octavo grado que va a asistir a la preparatoria san marcos en otoño y yo aliento el consejo de aprobar este informe de entendimiento con plan para asegurar que las escuelas de santa barba reciban los recursos y el apoyo que necesitan para dar educación sexual de alta calidad a los adolescentes de santa barbara los muchachos necesitan información adecuada que les dé la información que necesitan para proteger su salud y para hacer decisiones saludables y esto es lo que yo quiero para mi niña y para sus compañeros y yo aliento al distrito para que busque esta orientación de plan pero esta alianza va a mejorar que nuestros equipos reciban información médicamente adecuada que se incluya la comunidad gay y transsexual y que cumpla con la ley de juventud saludable california creo que mi niño desarrolle los niños que necesitan para una vida de buena salud incluyendo la habilidad de tener relaciones saludables de celebrar las diferencias de ser un buen aliado para aquellos que son marginalizados y para amarse por quienes ellos son y yo creo que las escuelas públicas tienen responsabilidad en el bienestar y desarrollo socioemocional así que estoy agradecida de que el distrito se tomando los pasos necesarios para asegurar que todos los adolescentes tengan acceso a esta educación sexual de calidad y yo estoy a favor de este morando de entendimiento y les agradezco a todos por su tiempo gracias a continuación tenemos a jenny sperling hola me escuchan si proceda hola miembros del consejo me llamo jenny y hablo esta noche para alentarlos a aprobar este memorando de entendimiento entre plantar y santa bárbara por los últimos dos años de estado haciendo investigaciones y el día de hoy les encuentro y les presento los hallazgos enfocados en la comunidad y específicamente las entrevistas y las prestaciones en los salones con nuestros estudiantes en las escuelas secundarias y preparatorias yo vi cuando plantearon urbino es hablar con los estudiantes en clases de salud hablando de métodos y conceptivos los vi usar lenguaje adecuado y en forma inclusiva no hay indoctrinación respecto a valores específicos respecto a otro en lugar de esto alientan la comunicación abierta con los estudiantes y sus padres y tutores comentaron la sesión con transparencia dejándose a los estudiantes que estaban ahí para informarles de todos los métodos y opciones disponibles le dicen a los estudiantes que no están ahí para decirles que no tengan relaciones sexuales o que métodos anticonceptivos usar si es que eligen hacerlo estas educadores de comunidad sexuales en altamente capacitados en contenido e instrucción que es crucial para las escuelas y se hacen forma que están cimentadas en la equidad sus pedagogías están informadas en el trauma relevantes culturalmente respetuosas y apropiadas para la edad y apropiadas médicamente cuando les pregunte cuál fue el tema más importante a los estudiantes muchos respondieron que plan de dijeron lo importante que ha sido la sesión como realmente agradecen saber sus opciones especialmente aquellas en la comunidad local los estudiantes quieren más de una sesión quieren aprender acerca del consentimiento relaciones no adecuadas quieren saber acerca del componente socioemocional y las consecuencias negativas y cómo esto puede interferir con su trabajo escolar o sus deportes quieren más tiempo para hacer preguntas porque ellos saben que es crucial y los prepara para tener control en sus cuerpos y sus vidas y este es el papel crucial de este memorando entendimiento escuchemos a la juventud y prioricemos sus inquietudes y darles el poder de hacer relación relaciones adecuadas y tomar decisiones adecuadas para su futuro a continuación tenemos a mario cabeza y hola hermanas del consejo suplente mal donado mi nombre es marcia viser y son una psicóloga que se utiliza en psicología forense y clínica y también es el consejo de para los jóvenes demócratas está bárbara estamos aquí para hablar a favor de la iniciativa entre planta y el distinto escolar unificado para dar educación sexual adecuada a los estudiantes esto se trata no se trata de alentar a los niños a tener relaciones sexuales en una avenida de darles información adecuada y educación sexual apropiada los investigaciones demuestran que el proporcionar esa educación de hecho baja los índices de actividad sexual y el no dar esta información o acceso a recursos culturalmente apropiados da mayores riesgos de sexo prematuro embarazos no deseados y enfermedades sexualmente transmisibles la forma en que se comunica esta información puede ser la diferencia entre una estigmatización de los estudiantes y de sus comportamientos y sus experiencias y pensamientos en lugar de una aceptación empática y el entendimiento empatía da una mejor autoestima y esto es algo positivo para el desarrollo socioemocional muchas veces cuando los padres quieren explicar aspectos sexuales ante sus hijos se encuentran que no pueden mantener un diálogo significativo sin embargo los jóvenes han mencionado que tienen diálogos adecuados con sus padres tutores han mostrado tener mejores decisiones esencial que nos ensarcemos en estas discusiones en torno a los cambios del desarrollo biológico que es y que no es consentimiento y concientización acerca de las orientaciones sexuales diversas y la identidad de género y cómo proporcionar y recibir apoyo hay muchos estudiantes quienes afortunadamente experimentado algún tipo de experiencia sexual nociva y la falta de apoyo en este aspecto pero provoca comportamientos no adecuados y actividades sexuales riesgosas estas medidas proactivas son mucho más exitosas que las medidas reactivas como en nosotros en los demócratas jóvenes creemos en las oportunidades seguras para nuestros estudiantes gracias gracias los siguientes oradores son eva catalán olivia carranza sheridan rosenberg gloria soto bárbara baristini y bianca orozco voy a comenzar con olivia carranza yes can you hear me pueden escuchar sí gracias buenas noches soy olivia carranza y soy mamá de tres niñas los padres son la gran influencia en la educación de sus hijos y no es diferente cuando se trata de la educación sexual el tener una conversación de confianza o los jóvenes que tienen este tipo de conversación con sus padres toma mejores decisiones con respecto a su salud sexual como madre esta noche yo les pido a los miembros del consejo que a quien usted es de escojan como aliado para impartir estas clases de educación sexual que este aliado involucre a los padres para asegurarse la educación que estos niños se están recibiendo y que todos trabajemos juntos para mantener a los jóvenes saludables y seguros gracias gracias tenemos a eva catalán o de hecho ella no está así que voy a pasar con la siguiente persona tenemos a sheridan rosenberg hola buenas noches dice aquí en la página web del distrito lo que usted fue la reciente directora del fondo de planificación familiar me parece que esto es un conflicto de interés esto es solamente estas personas quieren tener este tipo de relación con el distrito para propósitos de recaudación de fondos y me parece que es inapropiado y me parece que cabe destacar que esto hay que darle una calificación de f menos cuando van a aprender ustedes tenemos a paul sweeney quien fue empleado por la academia de mad tienes al señor armachis lo tenían en la escuela lo sacaron pero luego lo pudieron traer de vuelta y tenerlo cerca de los estudiantes y estaba trabajando en el next studies now y ahora está pasando esto mire el trabajo ahí que aparece en la página dice que van a recabar información demográfica y que también van a estar haciendo encuestas y cuestionarios esto es están buscando datos y yo no creo que ustedes tengan el derecho de traer a un proveedor a una tercera parte a que recabe estos datos esto va en contra de la ley ipa y de ferpa y lo segundo que y esto es para usted no sé si usted recuerda que fue como hace más de un año el novio de mi hija tuvo que tomar una clase de salud para graduarse y la tomó en el verano y recuerda cuando yo me acerqué a usted y usted y yo tuvimos una conversación sobre uno de los maestros de plan paren hood quien llegó y él fue súper inapropiado se comportó inapropiadamente con los niños estaba hablando muchísimo sobre sus batallas o su dificultad con la adicción a la pornografía por favor si ustedes lo que quieren es tener a estas personas para que sean un recurso para los maestros no los acerquen a los niños ya es suficiente ya basta la siguiente persona es gloria soto y buenas noches me pueden escuchar sí buenas noches miembros del consejo yo soy gloria soto y yo soy la directora de asuntos públicos de california centro coste per plan paren hood hoy estoy llama llamando para expresar que estoy a favor de este memorando con el distrito escolar los jóvenes merecen recibir una educación sexual basada en hechos y en datos científicos y no sentirse avergonzados por esto este tipo de educación puede promover relaciones saludables y ayudarlos a tomar mejores decisiones el aprobar este memorando entre el distrito y parent plan paren hood va a ayudar a los estudiantes a tomar las decisiones necesarias para tener un futuro saludable y exitoso y esto cumple con las leyes estatales tenemos que asegurarnos de que cualquier currículo impartido en el distrito cumpla con las necesidades de todos los estudiantes eso significa que el currículo debe incluir todas las identidades de género y orientaciones sexuales plant paren hood es el mayor proveedor de educación sexual en el país y hay que asegurarnos de que cada estudiante sea representado plant paren hood está de acuerdo con que es mejor que sea impartida la clase por los maestros y les darán a los maestros el apoyo adicional para brindar la educación sexual de la más alta calidad aquí en el distrito los equipos de santa bárbara merecen recibir las herramientas necesarias esta educación sexual promueve un diálogo saludable y muy necesario la equidad en la salud sexual y en la educación de salud sexual es equidad y todos merecen tener un acceso equitativo a este tipo de educación y esto es beneficioso para el futuro de todos independientemente de donde vengan por eso estoy a favor de este memorando de entendimiento y me gustaría que lo prueben esta noche gracias tenemos ahora a barbara barstini hola me pueden escuchar si adelante miembros del consejo y superintendente maldonado estoy aquí para atraer a la atención del público del público que ha habido una falta de transparencia esto demuestra la comunidad que ustedes no nos representan y no nos respetan el año pasado hubo un movimiento comunitario que fue dirigido para conseguir su atención de cómo nos sentíamos como comunidad por el hecho de implementar el currículo de team talk a pesar de la gente que fueron a esas reuniones y las 700 firmas en contra de chin talk ustedes nos ignoraron e implementaron su propia agenda ahora ustedes están entablando una alianza con plan paren hood ustedes quieren que ellos les enseñen a nuestros niños en los salones los padres son conscientes de estos confiamos en plan paren hood no de dónde han hablado de esto como dije no son transparentes y por qué fue tan difícil encontrar este tema en el orden del día ustedes saben que esto es un tema muy delicado y ustedes no pueden traer a proveedores de aborto en las escuelas para entablar relaciones con jóvenes los abortos le quitan la vida a los bebés y esto es un gran problema para mí y para miles de personas en la comunidad y ustedes no están respetando nuestras convicciones me gustaría saber cómo ustedes pueden dormir en la noche con este memorando el público debe saber que plan paren hood va a brindar educadores que se van a encargar de estas sesiones y de chin talk esto es un conflicto de interés ellos van a poder recabar información privada y personal y confidencial y hacer evaluaciones según su comportamiento sexual y todo esto está escondido detrás de la palabra salud ellos no tienen el derecho de hacer esto y los padres no saben de esto de lo contrario estarían aquí en la reunión de zoom los trabajos trabajan con plan paren hood para darles un espacio ya se le acabó el tiempo un ejemplo es darle un espacio para que los jóvenes y miembros del personal discutan asuntos delicados se le acabó el tiempo señora gracias la siguiente persona es eva catalán y puede prender su micrófono ok pues volveré a ella después los siguientes cinco son el día salazar gerardo lorenz betsy gray carla nefeo y en buque y vamos a comenzar con el día salazar la señora salazar no está en línea no pudimos encontrarla voy a pasar con gerardo lorenz señor lorenz no puede escuchar disculpe me escuchan ustedes a mí sí sí lo escuchamos puede empezar ok muchas gracias mi nombre es gerardo lorenz he estado escuchando comentarios basados en miedo y en desinformación y esto es muy lamentable para nuestra sociedad a todas las personas que participan en estos foros les invito primero a informarse yo participo esta ocasión expresando mi apoyo a la ley de california para una juventud saludable mejor conocida como chaya por sus siglas en inglés y a la asociación entre el distrito escolar de santa bárbara y plan parent hood california costa central como padre reconozco que cada adolescente tiene derecho y merece información correcta inclusiva y apropiada según su edad sobre temas de salud sexual y reproductiva sobre relaciones saludables métodos anticonceptivos entre otros temas y tienen derecho a hacer preguntas sin sentir vergüenza que se les juzgue como personas adultas a las que no se les puede tener confianza hablar de estos temas para algunas familias a veces puede ser incómodo y aunque en el hogar se puede enseñar los valores sé que en la escuela la ley requiere adolescentes que aprendan sobre temas de sexualidad y creo que la asociación con plan parent hood las maestras y maestros podrán contar con el apoyo de personas expertas en estos temas especialmente ahora que su profesión como maestras y maestros se ha vuelto más difícil por la pandemia eso es todo muchas gracias gracias la siguiente persona es Betsy Gray Buenas noches yo soy Betsy Gray ¿me pueden escuchar? sí gracias por esta oportunidad de compartir con todos ustedes mi opinión me doy cuenta de que el dios ya no ustedes no lo tendrán en cuenta porque él es excluido de las reuniones públicas porque él está entre nosotros porque hay muchos de esta noche que lo han invitado a que esté aquí lo que aparece en su correo electrónico es todos los niños todos los días y esto es algo positivo Dios toma a los niños muy muy en serio en la Biblia dice Jesús le dijo a sus discípulos las cosas que hacen las personas caer en pecado ocurren pero qué terrible es para el que ocasiona que ellas pequen imagínate que le qué terrible sería todo esto forzar a alguien a que peque así que velen por lo que ustedes están haciendo tengo que decir que Planned Parenthood no es la opción correcta para instruir a nuestros hijos preciados Planned Parenthood está a favor del aborto de millones de fetos todos los años y no podemos confiar en ellos yo oro por aquellos que tienen oídos para escuchar y que toman esto en serio por último me gustaría decir que después de haber escuchado algunos de los comentarios públicos al principio personas que tengan quizás opiniones diferentes que no estén alineadas con la narrativa de ustedes deberían ser recibidas en un país libre y debería ser respetado muchísimas gracias por todo lo que ustedes hacen por nuestra comunidad gracias la siguiente persona es Carla Neufeld me pueden escuchar ahora si adelante hola yo soy Carla Neufeld y yo estoy aquí para expresar que estoy a favor de la adopción de este memorando con Planned Parenthood como madre de un estudiante de la Junior High yo quiero que mi hijo y sus compañeros reciban una educación basada en hechos y en datos científicos sobre la educación sexual y las relaciones saludables Planned Parenthood ha estado brindando este tipo de educación a los adolescentes y a los adultos por décadas y yo confío en que ellos impartirán una educación de alta calidad para que los estudiantes tomen las mejores decisiones para ellos yo soy muy consciente de que nosotros somos los primeros maestros de nuestros hijos y que es importante tener una conversación sobre esto sin embargo hay que ser realista y reconocer que que por ejemplo la pornografía se ha convertido en la fuente principal de educación sobre la sobre la sexualidad para los adolescentes y no refleja la verdadera realidad como sucede con las películas y las series de televisión los niños merecen recibir información honesta y verídica sobre la educación sexual y si solamente promovemos la abstinencia o un currículo basado en la abstinencia no les estamos beneficiando estoy tratando de conseguir a Eva Catalán me disculpan bueno pues volveré a ella después ahora voy a pasar con el señor Ian Ian Bauke hola me pueden escuchar si adelante hola superintendente Maldonado y miembro del consejo yo soy Ian Bauke y soy el director de Policy for Santa Barbara Young Democrats y también soy ex alumno de las escuelas del distrito de Santa Bárbara estoy aquí para pronunciarme a favor del memorando de entendimiento entre el distrito y Planned Parenthood de la costa central para brindar un currículo de educación sexual equitativo y correcto según la ley de California Healthy Youth Act esto conduce a mejores resultados de salud sexual y el darles la información incorrecta los expone a embarazos no deseados y enfermedades de transmisión sexual la educación sexual de alta calidad y equitativa ha demostrado que reduce la posibilidad y la frecuencia y el hecho de que los adolescentes estén teniendo sexo sin protección es importante destacar que Planned Parenthood es una de las organizaciones más importantes que existen sobre esto y Planned Parenthood de la costa central reportan las personas que han sido parte de este currículo reportan que han tenido una excelente experiencia y también este currículo incluirá a las personas de la comunidad LGBTQ y aquellos currículos que no han sido equitativos no redundan en no perdón no ocasionan o no producen resultados positivos este currículo será beneficioso y redundará en mejores resultados entre los adolescentes el currículo es impartido por expertos y los estudiantes pueden sentirse cómodos para hacer preguntas ya se le acabó el tiempo gracias la siguiente persona es Eva Catalán señora Catalán puede encender su micrófono no puedo conectar con la señora Catalán voy a intentar la señora Elia Salazar no veo a la señora Salazar no veo a la señora Salazar y eso concluye y eso concluye el comentario público en este artículo señora Ford bueno y esto incluye cualquier otro comentario del orden del consentimiento correcto muy bien entonces regresamos con los tres artículos E6 es el de Planned Parenthood tuvimos varios comentarios gracias a los miembros del público miembros del consejo hay algún comentario que ustedes quieren agregar o alguna pregunta señora Ford sí gracias pues saqué este artículo simplemente porque quería tener esta conversación y siento que debemos de tener una conversación en público y yo puedo pues voy a tener que abstenerme de votar porque yo estuve en el consejo en la mesa directiva de Planned Parenthood hace varios años pero yo voy a abstenerme del voto aunque no es requerido muy bien gracias alguien más que quiera hablar sobre el artículo E6 sí de Planned Parenthood sí gracias presidenta Ford pues le agradezco todos los comentarios a todos los que hablaron y los que mandaron correos electrónicos me da gusto de que podamos estar aquí y ser transparentes y también pues escuchar a los miembros de la comunidad a los estudiantes y a los padres yo tengo una pregunta sobre el trabajo que vamos a hacer con Planned Parenthood y me gustaría preguntar cómo es que Planned Parenthood puede cómo van a apoyar a nuestros maestros que van a estar dando el curso no sé si ellos están disponibles para poder contestar preguntas señora Anne Roundy Harder o la señora Sean Carey pueden contestar hola soy Anne Roundy Harder no puedo lograr que funcione mi video por el motivo pero yo puedo hablar con respecto a esto para aclarar muy buenas noches a todos yo puedo aclarar pues ha habido un malentendido con respecto a Teen Talk en las escuelas secundarias y el trabajo que se lleva a cabo con Planned Parenthood este acuerdo es específicamente para los grados de 9 a 12 y el programa de Teen Talk es solamente para los grados de 7 y 8 estas cosas son diferentes el plan de estudios de la secundaria ya dio capacitación a 8 de nuestros maestros y esperemos que más aprovechen de las capacitaciones que se darán en marzo esto no incluye el plan de estudios de escuela secundaria no se incluye los salones de escuelas secundaria esto es específicamente para los salones de preparatoria y hay varios motivos uno es porque tenemos el plan de estudios que se adoptó para la secundaria ustedes lo adoptaron hace tiempo y se determinó que en este nivel en esas escuelas no era necesario tener a Planned Parenthood en este espacio o sea definitivamente le agradecemos a Planned Parenthood su trabajo pero en este momento no no sentimos que era necesario y ese es el entendimiento que tenemos con Planned Parenthood por ese motivo ellos no participan y no participarán en la secundaria sí gracias con respecto a la aclaración le agradezco definitivamente veo el valor de la organización de Planned Parenthood que por varios años ya han estado proporcionando información y también cuidado médico por ejemplo como pruebas de embarazo etcétera y también el trabajo que hacen con respecto para promover las relaciones saludables y también el trabajo que se hace para ser inclusivos especialmente para las personas que tal vez no tienen seguro particular seguro médico especialmente hoy en día y también hace 30 años cuando yo misma fui paciente de Planned Parenthood y pues claro que apoyo a la organización de Planned Parenthood y todo lo que ofrecen y lo que ofrecen para los estudiantes y sobre lo que se dijo anteriormente esas oportunidades para la educación de padres gracias no tengo más preguntas muy bien gracias ahora pasamos al siguiente artículo señora Álvarez ¿cuáles son sus preguntas con respecto a la ratificación de el contrato de Norton para que usted pueda votar a favor gracias presidenta Ford gracias al señor Becchio a la señora Jete por contestar mis preguntas doctor Becchio ¿podría usted darnos un resumen breve de por qué se necesita esto y los beneficios que vamos a obtener de este contrato y señora Jete ¿puede recordarnos sobre el fondo que se usará para esto? sí gracias por la oportunidad para dar una aclaración sobre este contrato si ustedes recuerdan la segunda ronda de pruebas de COVID debido a que nuestro seguro médico trabajó con Cuesta y Agnostics y por eso es que comenzamos a usar Cuesta y Agnostics y nuestro asegurador CISC nos pidió que hiciéramos todo esto por medio de una forma de pruebas seguras desafortunadamente se enviaron las pruebas con los números de seguro social entonces vimos que tuvimos que ahora tener un contrato con LifeLock para que cualquier empleado que tal vez tuvo su número de seguro social expuesto o se puso en riesgo entonces CISC o Quest hicieron el error de poner los seguros sociales de los empleados en una en la etiqueta yo estuve confirmando el día de hoy ya hemos pedido que se nos reembolse este costo porque fue error de ellos de que enviaron esos números de seguro social por correo creo que usamos fondos de la ley de cares pero si la señora Chetay quiere corregirme y también señor Becky usted también envió una carta a todos los empleados para informarles sobre esto sí todos los empleados que recibieron su código de activación vamos a hablar con las personas que todavía no han activado su cuenta para que se anoten como miembros muy bien gracias no tengo más preguntas gracias muy bien gracias entonces ahora pasamos al artículo E10 el proyecto de rehabilitación de ventanas sí gracias yo nada más quiero hablar sobre esto porque sé que tiene un precio bastante alto hemos estado hablando sobre esto por varios años y pensé que tal vez el señor Visolini puede hablar sobre esto y si hay oportunidad antes de continuar de que lo presentemos a la comisión de preservación histórica yo sé que no es requerido pero debido al interés histórico en Santa Bárbara High y Santa Bárbara Junior High solamente quería hacerle esa pregunta para ver si es posible sí buenas noches señora Capps sí creo que ya hemos hecho lo que es requerido una de las cosas que hicimos es que contratamos a un arquitecto jubilado que es el presidente de la Pearl Chase Society y la visión de esta organización es de mantener los componentes históricos de Santa Bárbara en buena condición sin embargo debido a que hemos tenido ya correspondencia recientemente y debido a lo que hemos escuchado el día de hoy con respecto a algunas preocupaciones creo que debemos de sacar este artículo y debemos de presentarlo ante la Comisión Histórica de la Ciudad simplemente para validar cualquier cosa que hagamos antes de reemplazar la primera ventana yo le agradezco su sugerencia y es consistente con todo lo que yo he experimentado cuando trabajo con usted y pues aquí parece ser que es bastante caro para estas ventanas entonces si podríamos también entrar en detalle con respecto al costo para el Consejo y también para los miembros de la comunidad pues si cuando sea adecuado regresar podemos ponerlo bajo el orden de día de acción para poder tener una conversación sobre todo esto muy bien gracias entonces les voy a pedir que tengamos una moción para los artículos vamos a sacar el artículo E10 y la señora Capps va a abstenerse y no va a votar en el artículo E6 hago la moción gracias señor Álvarez alguien gusta secundarlo segunda gracias señora Muñoz todos a favor a favor levanta la mano o digan ay gracias esta moción fue aprobada y también el orden del día ahora pasamos al orden del día de acción el primer el primer artículo es el contrato con no lo tengo aquí en frente de mí pero lo va a dar la señora Jete gracias presidenta Ford y muy buenas y muy buenas noches miembros del consejo ahora les voy a pedir su aprobación para reemplazar 23 vehículos camionetas de alto uso y tres carros próxima diapositiva este es un vistazo ya lo han visto anteriormente tenemos 84 vehículos y el vehículo promedio tiene como 12.4 años hubo confusión o preguntas sobre lo que está haciendo el condado con los vehículos híbridos y eléctricos y lo que nosotros estamos considerando hacer y creo que aquí vemos muy bien la comparación tenemos estas camionetas comparado con lo que el condado está usando que son estos vehículos pequeños estos modelos híbridos hemos hecho nuestra investigación con respecto a los vehículos híbridos en camioneta y estamos viendo que van a salir como en el año 22-23 y cuando estas camionetas híbridas estén disponibles vamos a comenzar a considerarlas como una opción híbrida y también el contrato es de 5 años y si las camionetas están disponibles antes de esos 5 años podemos intercambiarlas y podemos obtener camionetas híbridas aunque vayamos a comenzar nuestro contrato con camionetas de gasolina esto es lo que estamos pidiendo en la primera fase 27 vehículos 3 de gas camionetas y también vehículos sedán más eficaz más eficientes y si intercambiamos estas aunque sean camionetas de gasolina aún así van a ayudar con el problema de lesbog por un 63% en la fase 2 vamos a tener 30 vehículos 14 vehículos de gasolina van a ser reemplazados por 14 vehículos híbridos y también vamos a reemplazar 16 camionetas con vehículos híbridos si están disponibles y si no pues vamos a continuar con el modelo de gasolina pero aún así las emisiones van a ser más limpias en la fase 3 la fase final van a ser 11 vehículos y 14 camionetas ya sea con el modelo híbrido o de gasolina lo que esté disponible aquí tenemos un repaso ya lo han visto anteriormente en general vamos a ahorrarnos un 65% de smog o elegible de quitar 27 vehículos de nuestras carreteras próxima diapositiva entonces vamos a tomar preguntas ahora pero lo que me gustaría pedirles es que aprueben un topal de 27 vehículos 3 híbridos y 24 camionetas de gasolina yo solamente quiero aclarar señora señora hay comentarios públicos en este artículo no hay comentarios públicos para este artículo gracias y con eso creo que fue una presentación bastante clara hay alguna pregunta o comentario señora caps gracias solamente quiero dar las gracias a la señora por investigar esto y por regresar con un plan híbrido me da gusto yo con mucho gusto puedo apoyar esto creo que especialmente cuando se nos confía el dinero del público entonces tenemos que ver cualquier opción sostenible y ya se hizo y le agradezco y también me gusta el hecho de que tengamos autobuses eléctricos y que tengamos posiblemente vehículos y camionetas en el futuro para el distrito le agradezco su trabajo aquí que ha hecho y yo con gusto voy a apoyar este artículo gracias muy bien con ese comentario hay una moción para aprobar el contrato entre el distrito de Santa Bárbara así señora muy si tengo algunas preguntas disculpe no vi que levantó la mano si puede puede decir algo cuando yo no vea que alzo su mano tengo una pregunta gracias por por investigar y por la información que presentó tengo una pregunta sobre con respecto a las millas por galón qué tan eficientes son las camionetas y también quería yo saber si puede repasar eso nuevamente y también cuánto nos ahorraríamos con el contrato de estas camionetas de uso pesado cuál sería la cantidad que nos ahorraríamos en la fase 1 serían 36 mil dólares cada año esa es la primera fase dependiendo de lo que hagamos en la fase 2 y 3 y eso va a determinar cuáles serán nuestros ahorros entonces dependiendo en la fase 2 y 3 con los vehículos con los vehículos de gasolina y el tipo de vehículos y también depende de cuánto dinero obtengamos cuando vendamos los otros vehículos entonces tiene como una relación ¿no? vamos a vender algunos vehículos y eso se va a aplicar al contrato al arrendamiento lo que obtengamos por los vehículos eso lo vamos a poner hacia los nuevos vehículos y en este momento en la primera fase nos vamos a ahorrar como 36 mil dólares al año cada año entonces por cinco años sí, correcto muy bien mi inquietud sería que como la señora y yo mencionamos en la última reunión que las camionetas y los vans no están disponibles en modelo híbrido actualmente ¿correcto? sí, correcto me preocupa también pues nada más el ser responsable con nuestros fondos y lo que sería más práctico yo antes cuando trabajaba con el condado pues conozco los vehículos que usaban los híbridos y en las SUVs de Ford entonces me pregunto por ejemplo como el momento el tiempo de esta decisión y también me pregunto si los vehículos de gasolina están disponibles en híbridos ¿podríamos comenzar ahí? podríamos comenzar ahí para que tenemos 28 vehículos ¿correcto? tenemos 28 sedans y minivans lo que hicimos es que vimos la necesidad tenemos una necesidad en el departamento de instalaciones para en la primera fase muchas de las camionetas grandes para los grupos de ASV que usan para deportes y transportar a los equipos en las preparatorias esas van no están disponibles en el modelo híbrido en este momento entonces tenemos que hacer una combinación por ejemplo tenemos que ver cuáles son las necesidades y qué está disponible cuando hicimos investigaciones y le preguntamos al equipo de instalaciones les preguntamos ustedes ¿ustedes tienen esas Ford Pickups necesitan camionetas? y ellos dijeron sí no ocupamos camionetas entonces podemos usar sedans entonces cuando repasemos cada colección de vehículos vamos a repasar lo que realmente necesitamos yo he estado hablando con el departamento de nutrición que si necesitan dams grandes o tal vez si podemos comprar SUVs más pequeñas pero en la fase 1 se ha determinado que estos son los vehículos que tenemos que reemplazar en este momento entonces y nada más para asegurar de que yo entienda correctamente en la fase 1 27 vehículos todos están como ya tienen 10 años o como ¿cuántos años tienen? el promedio de los vehículos tienen como 12.4 años muchos de ellos por ejemplo la van ya tiene 15.9 años tenemos las camionetas que ya tienen 19 años entonces queremos reemplazar las más viejas porque usan más gasolina y contaminan más y también pues ya es momento de jubilarlas porque no tienen los artículos de seguridad lo cual no es bueno para nuestros empleados así es como tomamos estas decisiones y tengo aquí a Marina y a Laura de Enterprise para contestar la pregunta sobre el millaje hizo la pregunta sobre el millaje sí lo que quiero entender es que de los 27 vehículos de la fase 1 ¿cuántos de ellos tienen 15 años? ¿o cuántos ya están a punto de jubilarse? 17 de las 27 y corrígeme Laura y Marina pero estoy viendo la lista y tenemos unas camionetas 17 de ellas ya tienen 19 años o más entonces ¿correcto Marina? entonces esas son las más viejitas y también nos vamos a deshacer de algunas camionetas que ya tienen 20 años me pregunto por ejemplo nada más pensando si las que ya están viejas si incluimos esas en la fase 1 y algunos de los vehículos cambiar reemplazarlos con híbridos eso lo que estamos tratando de hacer de las 27 son los vehículos más viejos que tenemos en el distrito y luego 9 vehículos pequeños los vamos a convertir en híbridos esos son los 3 vehículos híbridos vamos a reemplazar 24 vehículos de gasolina y 3 híbridos para que lleguen a ser 27 estaba yo viendo para ver si podríamos ser más creativos para tener más híbridos ya porque están disponibles y también reemplazar las camionetas que usan mucha gasolina y que no tienen las configuraciones de seguridad y la mayor bueno estuvimos viendo todos los vehículos y los que estamos reemplazando son los que son tienen más de 15 años y tienen obtienen menos de 10 millas por galón si reemplazamos estos vehículos que se usan todos los días y manejan alrededor de las escuelas etcétera y si reemplazamos esto las millas por galón van a aumentar y también vamos a aumentar la seguridad estos vehículos los híbridos no van a estar disponibles especialmente las camionetas grandes no se espera de que estén disponibles en los próximos dos o tres años este es un paso hacia adelante para mejorar la colección de vehículos y luego en los próximos años pues vamos a poder reemplazarlos con modelos tibios pero estas camionetas no van a estar disponibles en los próximos dos o tres años si nada más para mencionar la otra parte importante que mencionó la señora es que ustedes pues no van a estar comprometidos a quedarse con los vehículos por cinco años ustedes pueden tomar una decisión hoy para comenzar hacer una diferencia para asegurar de que sean más seguras y más efectivas y si en algunos meses hay una opción para reemplazar con un vehículo híbrido y entonces por eso identificamos esos vehículos y vimos el costo y perspectiva de seguridad estos vehículos serían las mejores oportunidades para poder reemplazar los vehículos especialmente ahorita que no hay alumnos en las escuelas los 27 vehículos se evaluaron cercanamente y decidimos el porqué reemplazar estos y claro que ustedes pueden reemplazar más vehículos es un plan bastante flexible y el motivo por el cual elegimos los que elegimos tuvo que ver un poco más sobre qué le está costando mucho dinero actualmente o sea están gastando mucho dinero para darle mantenimiento a estos vehículos que son bastante viejos ya hasta han tenido que reemplazar transmisiones queremos que ustedes no tengan que tener esos gastos en el futuro la propuesta es hay que tomar una decisión hoy que puede darnos mejoras inmediatas dadas las opciones que tenemos ahora y vamos a continuar implementando más vehículos híbridos y eléctricos nos acaban de dar aprobación de trabajar con el departamento de el sheriff y también del condado y vamos a comenzar pues con 15 vehículos para ellos y el costo aumenta cuando estos vehículos si están disponibles en híbrido en nuestro costo aumentaría pues todo depende del costo del vehículo los fabricadores van a determinar el costo y los descuentos que están dispuestos a darles y eso le va a afectar en este momento no no sé qué sería el precio porque no hay precios de fabricante todavía pero le puedo decir que los vehículos eléctricos inicialmente cuestan más debido a que son más caros pero la señora Clark no es cierto que cuando vendemos los vehículos que compramos hoy o en el futuro los que tengamos en la fase 1 el valor de esos vehículos también va a ser más alto entonces posiblemente podríamos obtener una cantidad cercana a lo que pagamos sí completamente cierto entonces en esos primeros de 12 a 60 meses podrían ustedes entregarla y obtener una nueva en posiblemente el mismo costo pero pues claro que todo depende del tipo de vehículo pero a lo que tienen la flexibilidad de poder salirse de esto sin deber dinero entonces podemos darle un buen descuento al distrito y ustedes pueden venderlo para poder sacar su dinero muy bien pues creo que con respecto a aquí al interés del tiempo les agradezco sus comentarios y preguntas y la información que se ha compartido creo que si hay más preguntas podemos comunicarnos directamente con la señora jete entonces quiero reconocer los comentarios y preguntas y ahora pedir si hay una moción para aprobar el contrato entre el distrito y enterprise fleet management se hace la moción secundado si yo se lo segundo muy bien gracias señor álvarez todos a favor digan y levanten la mano y la moción fue aprobada unánimemente muchas gracias de nada gracias a usted vamos a pasar al siguiente asunto de acciones a emprender y le doy el uso a la doctora wagenick buenas tardes de nuevo señora ford consejo y señora maldonado traigo ante ustedes la aprobación de la segunda enmienda al acuerdo con el consejo de supervisores del condado de santa bárbara este contrato es una extensión del contrato que va de noviembre del 2020 a junio del 2021 de modo que extiende dichos servicios y voy a tomar sus preguntas en este momento quiero decir gracias a la doctora wagenick ella y yo tuvimos una extensa conversación respecto a este asunto aprecio su tiempo y toda la información que usted nos proporcionó me siento mucho mejor acerca de este asunto después de hablar con usted y el hecho de que estos oficiales están entrenados antes de entrar a nuestros planteles en nuestros protocolos procedimientos y en contra de la discriminación y prejuicios y tienen y obviamente tenemos nosotros la capacidad de escoger la persona que va a estar en el plantel así que gracias por esta información y espero en el futuro hablar más acerca de esto a mayor profundidad y me siento mucho mejor de haber hablado con usted así que gracias por responder todas mis preguntas gracias señor Álvarez genial algún otro comentario o pregunta sí sólo brevemente por favor dado que yo aprecio el enfoque de la señora Álvarez sé que este asunto en particular va a ser dialogado y más adelante y si le puedo pedir a la doctora Wagenek por favor nos hable acerca de la capacitación porque de nuevo fue una solicitud de nuestros estudiantes de la comunidad negra y de muchas otras partes así que para el público tengo la certeza de esto pero para el público si nos pudiese platicar un poco más acerca de esto se lo agradecería mucho absolutamente una cosa como mencionó la señora Álvarez que yo compartí con ella que nosotros establecimos las expectativas para los oficiales de recursos de las escuelas y la primera es que dispongan de cierta capacitación cuando estén trabajando en las planteles escolares uno de estos requisitos es capacitación en la parcialidad implícita y actualmente Sean Hampton ha tenido esta capacitación en parcialidad implícita y tenemos el compromiso de él y de sus supervisores de que va a participar en capacitaciones de ahora en adelante y aprendí de la doctora Glaser que algo así de hecho a petición de ella investigó y buscó acerca de la capacitación para descalar la violencia y él después organizó dicha información y para la seguridad del plantel se participó en esta capacitación de descalamiento junto con él que fue la primera vez que yo escucho de que algo sucediera él ya estaba capacitado en descalamiento pero lo trajo para su personal y lo hizo disponible para su personal y él va a estar participando en estos apoyos para intervenciones positivas junto con miembros de la administración y consejeros escolares en la preparatoria San Marcos así que este son el tipo de cosas que pueden ustedes esperar de ahora en adelante así que ojalá que esto responda a su pregunta y un comentario más doctora Wagenek también me explicó que existe una separación absoluta entre estos oficiales de recursos y la administración escolar la administración escolar obviamente es 100% responsable de las cuestiones escolares la disciplina de los estudiantes y existe una distinción entre estas dos entidades así que gracias por aclarar esto absolutamente sin más comentarios me gustaría saber si tengo una moción por parte del consejo para aprobar la segunda enmienda a este acuerdo con el consejo de supervisores y el distrito escolar unificado de Santa Bárbara para el puesto de agente asignado a la escuela yo presento la moción gracias señora Capps tengo alguien que la secunde señor Álvarez gracias todo mundo favor por favor diga ah levanta la mano yo 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 esta moción se aprueba por unanimidad y ahora pasaremos a el reporte y me parece que esto nos lleva a con el doctor Vecchio la primera lectura de la propuesta con la asociación de empleados de escuelas de California gracias presidenta Ford este asunto que está se presenta ante ustedes es un para nuestra discusión y es para la asociación de empleados de escuelas de California que es nuestro sindicato para los empleados clasificados y es la propuesta para su contrato en las negociaciones con nosotros este año mantengan en mente que también estamos con CSCA al igual que estamos con PTA para negociar un contrato trienal y por eso ustedes verán en los archivos adjuntos que tenemos muchos artículos posiblemente 20 o expresa su intención de negociar sobre esos los itens este año y así esto es antes de ustedes mañana recuerden que esto volverá a un público escuchar en la próxima reunión y un acto para aprobar y luego podemos comenzar negociaciones con CSCA feliz de tomar preguntas gracias quiero aclarar con la señora trujillo que no hay comentarios públicos no hay comentarios públicos miembros del consejo alguna pregunta para el doctor vecchio no gracias viendo ninguno vamos a seguir adelante que es el plan de seguridad de las escuelas es la primera lectura doctora wagenek gracias tengo aquí la primera lectura de este plan integral para la seguridad de las escuelas esto por el código de ecuación de california debe ser aprobado para el primero de marzo de cada año siguiente diapositiva por favor la seguridad de la escuela esto es una concentración una representación visual de como nosotros nos imaginamos o como nosotros enmarcamos nuestro trabajo en la seguridad escolar que tiene que ver cuestiones disciplinarias cuestiones conductuales la seguridad física de los estudiantes y el personal y las familias pero también su bienestar emocional y obviamente el el involucramiento de nuestros aliados comunitarios siguiente diapositiva este plan integral de seguridad escolar nos muestra los componentes que es un plan de esta naturaleza tiene conforme queda requerido por el departamento de educación de california este año nosotros hemos agregado este último punto en la parte izquierda que es el plan de seguridad ante el COVID y nosotros lo tenemos como un apéndice y quiero hacer notar que estos planes de seguridad ante el COVID conforme fueron presentados con el plan aprobado por el distrito así como cada una de las escuelas y con su correspondiente plan de seguridad ante el COVID en general los planes están divididos en tres partes la parte general el plan en sí mismo que es específico para cada escuela y después el plan de operaciones de emergencia siguiente diapositiva como cualquier otro programa que tenemos nosotros activamente practicamos este ciclo de preguntas respecto a la seguridad y en estos planes ustedes verán que los administradores los directores principalmente han examinado la información relacionada a la seguridad y esta información estadística puede incluir suspensiones expulsiones información de la encuesta de niños saludables de California y otras métricas esta información establece las áreas de crecimiento o de cambio y evolución y nos ayuda a a indicar cuáles son las metas que se fije cada escuela ellos crean sus planes y implementan los programas para afectar los cambios que están buscando y esto es obviamente para capacitar a los estudiantes al personal y a las familias y ejecutar la nueva forma de conducir nuestras actividades así que este ciclo es constante y es algo que hace muchos años nos faltaba pero realmente intentamos en forma activa practicar este ciclo de preguntas con la seguridad escolar siguiente diapositiva en este documento en este documento como ustedes examinaron también van a encontrar listas de verificación y apéndices que son partes de las operaciones de emergencia estas son los protocolos de respuesta de seguridad y otros documentos que los líderes escolares se refieren cuando exista una emergencia en sus planteles o en nuestra comunidad así que estos son estos apéndices funcionales y listas de verificación y apéndices específicos para cada plantel escolar siguiente diapositiva por favor y hace un año cuando yo traje ante ustedes el plan de seguridad 2020-2021 para su aprobación acabábamos de empezar a escuchar acerca del coronavirus y y sabíamos muy poco lo que estábamos haciendo y no sabíamos lo que sabíamos en este momento no sabíamos que la pandemia iba a ser iba a voltear todo de cabeza y al igual que muchas de las escuelas ustedes verán que tenían sus planes para y se habían fijado metas para la seguridad escolar y ustedes verán que realmente ellos cambiaron estas metas a los planes de este año debido a que son específicos para cuando estemos operando en condiciones normales y algunas de las actividades y de los planes del distrito que tomamos hace un año han sido puestos en pausa pero otros han seguido adelante y al mismo tiempo el año pasado hasta ha sido destinado a implementar las medidas de seguridad del COVID así que ustedes verán esto reflejado aquí algunas de las actividades integrales de seguridad de las escuelas y estas actividades primarias son obviamente la verificación y monitoreo de los síntomas del COVID en todas las escuelas y oficinas distritales así que esto está incluido con la adición del iPass el acceso a los padres a la aplicación Crisis Go así que somos capaces de hacer esto tener también la implementación de un sistema de apoyo de múltiples niveles para bienestar conductual y emocional durante la pandemia y también extender esto más allá de la pandemia eso fue hace aproximadamente un año cuando el consejo nos pidió que revisáramos las directrices disciplinarias las que habíamos estado usando todos los días así que existe un grupo de trabajo laborando activamente en enmendar dichas directrices y vamos a traer estas ante ustedes en un par de meses nosotros vamos a estar practicando los protocolos de respuesta estándar cuando regresemos al aprendizaje presencial así que al igual que hicimos al inicio de cada año escolar usualmente a inicios de septiembre cuando los estudiantes regresen a las escuelas en persona vamos a estar llevando a cabo simulacros de seguridad para practicar y finalmente quiero hablar al consejo acerca de un plan que para mí siempre ha hecho más sentido y esto es para cambiar nuestro nuestro ciclo para los planes de seguridad a un ciclo de otoño de modo que sean aprobados en septiembre y después tengan vigencia hasta el siguiente agosto en lugar de hacer estos planes de seguridad a mediados del año sino para que queden más acordes al horario escolar esto es conforme al código de educación de california que dice que los planes deben de ser aprobados en cada año escolar a más tardar el primero de marzo siguiente diapositiva y que pueden ustedes esperar o que sigue para el distrito escolar de santa bárbara en términos de planeación de seguridad bueno obviamente el uso de el ipas por medio crisis go por el resto de la pandemia nosotros no anticipamos que vamos a dejar de monitorear al personal a los estudiantes y a los visitantes para cover al menos hasta el siguiente semestre del año entrante después vamos a refinar constantemente nuestras operaciones de emergencia y nuestros planes al respecto vamos a continuar practicando la utilización de crisis tanto por el personal como por los padres vamos a integrar nuestras agencias de servicios de emergencia en la aplicación crisis go y comenzamos apenas a integrar a las respuestas de primera línea el uso de crisis go cuando llegó la pandemia así que vamos a estar trabajando con dichas agencias para que estén listas junto con nosotros y obviamente vamos a seguir practicando los métodos de unificación estándar de modo que si haya una emergencia las familias pueden en forma inmediata ser reunicadas con sus hijos y la integración de nuestros protocolos de evaluación durante los planes de operaciones de emergencia tenemos conforme desde el año pasado una nueva evaluación de riesgo y vamos a seguir capacitando a las escuelas y el uso de dichos protocolos y finalmente vamos a continuar la integración de nuestros procesos de seguridad escolar en el ciclo normal de funciones del distrito y esto va a regresar a que nuestros planes sean de septiembre agosto de cada año así de modo que constantemente estemos mejorando la cultura en torno a la seguridad y clima escolar en nuestro distrito y con esto por favor estoy lista para responder cualquier pregunta que tengan un segundo que también quiero decir que yo estoy recomendando que el consejo apruebe estos planes en la siguiente sesión del consejo semana gracias genial muchas gracias señora Trujillo hay comentarios públicos para este asunto del orden del día no hay oradores para este asunto muchas gracias ok lo que quiero decir es que pienso que estos planes están excelentemente elaborados y organizados y como mencioné anteriormente en la reunión yo aprecio los planes de salud y seguridad que fueron atachados a ellos y espero que los propaguemos extensivamente porque especialmente en este clima en que las personas tienen miedo de muchas cosas confundidas y instantitudiantes estos planes al menos nos dan un mapa una directriz para cómo atender cada una de las ciencias que se nos pudiesen presentar así que gracias gracias señor Ford algún otro comentario o pregunta una pregunta rápida para mí doctor doctor Wagenek sé que un componente clave de estos planes es la involucración de los padres y me da curiosidad cómo se ha hecho esto me imagino que los papás están involucrados en estas fuerzas de trabajo para la reapertura y los planes de seguridad así que si me pudiera explicar un poco acerca de esto porque de nuevo yo apoyo este componente de los planes de seguridad y el requisito estatal de asegurarse que los padres estén involucrados gracias señora Capps y en este momento quisiera pedirle al señor Rouse que ponga el plan de seguridad de Monroe en la pantalla para que nosotros lo veamos rápidamente mientras él hace esto yo voy a decir que estos planes de seguridad requieren la opinión del consejo estatal o de un equipo de seguridad y estos siempre incluyen a los padres y el señor Rouse si usted baja en la página tres aproximadamente ahí pare poquito más para arriba aquí está los miembros del comité de planación para Monroe son dos representantes de los maestros el director administrador de la escuela y el oficial de recursos de la escuela y también tienen una página de firmas que nos tomaría demasiado tiempo analizar en este momento pero ustedes verán que todas las personas firmaron en el consejo escolar y para los padres que están ahí ustedes pueden ver que representantes de los padres son partes de la conformación de su plan de seguridad de su escuela en particular es muy importante de escuchar las recomendaciones y las opiniones de las familias y en las preparatorias incluso tienen un estudiante representante en dicho equipo genial gracias algún otro comentario señora Muñoz absolutamente nada más quería hacer un comentario gracias doctora Wagenek por este trabajo y aprecio también la información que se aporta para cada escuela en particular en comparación con los años y demás y agradezco también a los padres y a los maestros que están incluidos ahí así que aprecio esto y me resulta de mucha utilidad para poner las cosas en perspectiva y también quiero decir gracias a todos los directores y a su equipo por hacer esto sé que por experiencia que toma mucho trabajo y gracias también tuve una conversación con la doctora Wagenek acerca de los planes de seguridad me gustó leerlos todos la personalidad de las escuelas realmente se refleja en la porción de cada escuela así que gracias y una pregunta rápida que tengo las metas que ellos enlistan en el plan de seguridad yo no entendí cómo ellos logran estas metas y no me lo tiene que responder en este momento tal vez me puede enviar un correo electrónico al respecto sé que se está haciendo tarde así que gracias definitivamente puedo hacer esto y lo haré pero muy brevemente los directores con frecuencia en colaboración con escuchar al elaborar sus planes individuales miran la información estadística y deciden en qué áreas se quieren centrar para la seguridad en sus escuelas en ese año y después se fijan en la meta correspondiente y deciden tiene mucho con el ciclo de mejoría del que hablé anteriormente así que ese es el proceso a seguir genial gracias muchas gracias y esperamos aprobar estos planes de seguridad escolares en la siguiente sesión del consejo de educación correcto doctor wagenek sí y quiero aclarar con ustedes quieren esto que regrese como acción emprender o en el orden del día de consentimiento yo personalmente soy bien con orden del día de consentimiento ya tuvimos la oportunidad de ver cada uno de ellos hacer preguntas al respecto miembros del consejo alguien no está de acuerdo no yo sí estoy de acuerdo yo también yo también ok genial gracias de nuevo doctora wagenek y ahora vamos a pasar a la puesta en práctica de el el cap correcto la operacionalidad de la equidad en el alca 20 21 20 24 señora laris horton por favor buenas tardes de nuevo presidente del consejo miembros del consejo y superintendente maldonado el día de hoy traemos ante ustedes un panorama general de nuestro plan de rendición de cuentas proceso y desarrollo les recuerdo que el el cap es un plan de tres años que establece las acciones y los servicios así como los gastos ingresos en apoyo de los resultados positivos para todos los estudiantes pero especialmente para los estudiantes que son multilingües emergentes o aprendices inglés estudiantes en desventaja socioeconómica y juventud en hogares de crianza que el el cap nos da la oportunidad a los distritos para compartir sus historias respecto a cómo cuándo y cómo los programas se seleccionan para atender las necesidades locales y por favor la siguiente el el cap tiene como intención establecer lo que se llama el california way que es apoyar los planes que sean responsables y sensibles a las necesidades de las familias el personal y las escuelas siguiente diapositiva por favor la fórmula la fórmula de financiamiento del control local es establecida hace aproximadamente ocho años establece que los distritos deben determinar fondos con base a los números de estudiantes multilingües emergentes y en desventaja socioeconómica y como parte de estos requisitos de LCFF los distritos deben adoptar una fórmula de financiación de control local el siguiente ciclo de LCFF sirve como la oportunidad de que nuestro distrito ponga en práctica los elementos clave de la resolución de equidad aprobada en nuestra sesión anterior nosotros estamos comprometidos a asegurar que las metas acciones y servicios sean informados por nuestro personal nuestra comunidad y nuestras familias y conectados para mejorar los resultados de los estudiantes siguiente diapositiva por favor nuestro LCFF debe ser desarrollado con estas tres funciones distintas que aún así están relacionadas primero la participación relevante de las partes interesadas en las que trabajamos desde la perspectiva de que el personal y las familias y los estudiantes poseen perspectivas valiosas respecto de los servicios de nuestro distrito lo que debe ser reflejado en el LCFF esto incluye el uso de sus recomendaciones para informar las metas y acciones con respecto a la planificación estratégica integral vamos a asegurar que las decisiones presupuestales se conecten con la información que como distrito continuaremos evaluando las difíciles decisiones que tenemos tomar acerca del uso de recursos limitados para atender las necesidades de los estudiantes y la comunidad y asegurar que las oportunidades sean mejores para todos los estudiantes y finalmente respecto a la rendición de cuentas y cumplimiento nosotros entendemos que el LCFF tiene una función importante rendición de cuentas dado que requiere que nosotros demostremos el cumplimiento con varios requisitos relacionados con las encuestas pasando en la información estadística e informado por los estudiantes sus familias y el personal una nueva e importante requisito es que el LCFF es de una forma que sea accesible y asequible y entendible para las familias siguiente diapositiva expandir de esta idea de la diapositiva anterior el proceso del desarrollo de la fórmula de financiamiento de control local debe incluir transparencia y la participación de las partes interesadas en el análisis y la toma de decisiones proporcionar un mayor nivel de flexibilidad local para determinar qué programas y o servicios tienen la mayor probabilidad de asegurar que cada estudiante tenga éxito y finalmente como todos sabemos y como le decimos a los estudiantes conforme se registran en sus escuelas con la libertad viene la responsabilidad que es la rendición de cuenta siguiente diapositiva por favor un recordatorio de que el LCFF tiene ocho prioridades bajo tres áreas de enfoque y para asegurar que las escuelas están atendiendo las necesidades del niño completo se incluyen las condiciones para el aprendizaje los resultados y la participación estas ocho prioridades son por diseño para apoyar las escuelas y crear un ambiente en que todos los estudiantes estén a salvo retados y seguros en Santa Bárbara estas prioridades también viven en nuestras misiones y visiones de que todo nuestro trabajo está cimentado incluyendo que nosotros creemos la necesidad de atender al niño completo y valorar su identidad lingüística y cultural como un patrimonio nosotros creemos en asegurar las condiciones de aprendizaje seguro y afirmativos de sus identidades múltiples personalizadas e inclusivas de sus relaciones positivas con padres y familias y creemos en incrementar los resultados a través de enfoques restaurativos la implementación de apoyos de múltiples niveles y darle a los estudiantes altos niveles de instrucción y oportunidad siguiente diapositiva por favor siguiente diapositiva por favor un muy importante aspecto de LCFF es incrementar o mejorar los servicios para los estudiantes de hogares de bajos ingresos estudiantes que aprenden inglés jóvenes de hogares temporales y así mejorar la calidad de los servicios y incrementar significa en mayor cantidad y la mejora de los servicios debe de ser en proporción al número de alumnos no duplicados y obviamente conforme la concentración de alumnos no duplicados incrementa también aumentará nuestra asignación de fondos con base a la fórmula de financiamiento local actualmente estos fondos son actualmente 11.4 millones de dólares que es la cantidad que se requiere para usarse para el LCAP siguiente diapositiva este nuevo formato apenas establecido en la semana pasada por el departamento de estudiantes de california incluye todas estas secciones listadas aquí en esta diapositiva siguiente diapositiva por favor una vez que se nos hizo extensivo el formato y la capacitación que va a suceder ustedes esperan una estación muy intensa para el LCAP que va a incluir pero no limitada a las actividades que ven listadas aquí comunicación constante acompañar estos esfuerzos de modo que el público y todo el personal las familias y los estudiantes puedan darle seguimiento y participar en el proceso de desarrollo del LCAP el proceso para el desarrollo de este nuevo LCAP trienal para 2021 a 2024 va a culminar en junio con la audiencia pública para solicitar los comentarios del público seguida por la adopción ante el consejo para adoptar el LCAP siguiente diapositiva por favor específicamente para la participación de los estudiantes personal y comunidad ustedes notarán esta secuencia de actividades aquí en esta diapositiva y cuando nosotros planeemos traer esto y actualizaciones en el consejo respecto a nuestro progreso y con esto concluye nuestro reporte esta tarde y cualquier pregunta que tengan estoy dispuesta a contestarla gracias señora Larius Horton tengo una pregunta y esta es puede usted en términos de operatividad o funcionalidad nos puede dar cuestiones específicas respecto a qué significa esto para la participación de las partes interesadas este es un área en la que la mayoría de los escuelos y distritos batallan porque hay tanta educación porque hay tanto lenguaje complicado me puede dar cuáles son las mejores prácticas para la participación de las partes interesadas sí creo que lo que es muy importante presidenta Ford es que estamos somos muy abiertos con respecto a las diferentes oportunidades y somos claros en cuanto a las diferentes oportunidades que existen para dar comentarios y sugerencias como mencioné anteriormente es un elemento clave en el desarrollo del LCAP y es asegurarnos de que tengamos los comentarios de las partes interesadas un ejemplo podría ser por ejemplo cuando tenemos reuniones con las partes interesadas queremos asegurarnos de que mantengamos el registro bastante sencillo y que expliquemos bastante bien qué es lo que necesitamos o qué queremos que las familias y partes interesadas entiendan para que ellos entonces puedan dar su opinión y no tener que gastar tanta energía tratando de entender el proceso y eso ha funcionado muy bien para nosotros un ejemplo bastante rápido que le puedo dar es el comité del ejecutivo del DILAC podría pasar más tiempo adicional entendiéndolo porque si queremos sus comentarios es importante que ellos realmente entiendan antes de ellos llegar a una reunión para dar sus comentarios de lo contrario estarán en toda la reunión tratando de entender y eso no es efectivo y eso solamente es un ejemplo de una práctica que nosotros empleamos para recabar esos comentarios que queremos agradezco eso y antes de pasar a los comentarios públicos usted puede aclarar cuál será el próximo paso dado que esto es un informe si el próximo paso será volver a esta reunión en marzo y poder presentar otro informe creo que es en marzo presentar un informe no de hecho sería en abril este próximo mes vamos a comenzar con esa participación de las partes interesadas y luego vendremos en abril con información actualizada de cómo nos va ese será el próximo paso el equipo de servicios estudiantiles ha estado aprendiendo junto conmigo y otras personas sobre esta plantilla nueva y vamos a trabajar juntos para realizar o tener sesiones con las partes interesadas enviar una encuesta y volveremos aquí a abril y les daremos información actualizada de cómo nos da perfecto gracias ok señora Trujillo tenemos un comentario sí correcto tenemos a Moni Duet señora Duet no puede escuchar sí gracias estoy muy interesada en este informe como madre de un estudiante del distrito y estoy interesada en la equidad y en el ELTAP tengo dos preocupaciones una es el distrito ha cumplido con el requisito de la participación valiosa del público como madre debo decir que tengo un compromiso e interés en este tema me disculpo creo que mi internet está inestable me gustaría ver una lista de cómo yo puedo participar en un grupo de trabajo con otros padres y cuáles son las oportunidades disponibles y verlo he estado hablando con defensores públicos de San Francisco y ellos también indican que la participación de la comunidad es el cuarto requisito legal de las escuelas públicas y la razón por la cual esto es tan importante es que básicamente tienes 11.4 millones de dólares y me gustaría ver hacia dónde se destinan esos fondos porque hay enfoques más efectivos que otros y tienen que asegurarse de que este grupo de personas que están generando este ingreso adicional están recibiendo o que se les está satisfaciendo las necesidades de la mejor manera posible y me parece que el distrito está haciendo presunciones y en cuanto a la conciencia fonémica nuestros resultados son muy disparejos solamente 12% de los estudiantes latinos que se gradúan perdón que se gradúan de la preparatoria van a la universidad me gustaría escuchar sobre todo la señora Larios Horton si me puedes enviar eso por escrito dónde puedo participar y en qué se está gastando el dinero me gustaría saber eso como madre y como a alguien que sacaron de la reunión del LCAP en la primavera pasada me parece que esto es de suma importancia gracias esos son todos los comentarios públicos sobre este tema presidenta Ford gracias señora Trujillo habiendo dicho eso le voy a ceder la palabra a alguien del consejo para saber si tienen alguna pregunta o comentario yo tengo una pregunta en su próxima presentación señora darnos un poco más de información sobre cómo estamos mejorando y aumentando los servicios para estudiantes no duplicados entiendo que ellos no generan fondos adicionales porque somos una escuela financiada por la comunidad pero el consejo ha hecho un compromiso de asegurarse de que estemos financiando recursos para estos estudiantes en proporción a los fondos de la LCFF y eso aumenta cada año pero me gustaría entender mejor cómo estamos mejorando y aumentando estos servicios en su próxima presentación gracias muchísimas gracias muchísimas gracias señora Larios Horton agradezco como siempre su presentación tan detallada y he visto a los padres y lo mucho que participan y lo mucho que participan en la educación de sus hijos sobre todo estudiantes que aprenden inglés y jóvenes o niños de hogares de bajos ingresos gracias me interesaría posiblemente conocer un poco más sobre cómo se puede mejorar los servicios para jóvenes en hogares de crianza temporal y si eso está disponible sería maravilloso me gustaría añadir si me lo permiten me gustaría añadir brevemente que esta nueva plantilla nos da la oportunidad de hacer una evaluación más detallada y profunda de nuestros gastos en el pasado del LCAP y de los servicios en los últimos dos años entonces puede que no podamos darles a ustedes en abril inmediatamente nuestra evaluación o los resultados de esa evaluación y de la participación porque estamos trabajando en ese elemento y en la evaluación me parece que eso es importante recordar que nosotros vamos a estar generando y desarrollando esas metas acciones y servicios basado en los comentarios de las personas y de la evaluación de los últimos dos años pero entiendo completamente la importancia del hecho de que estos miembros de ustedes como miembros del consejo no sepan exactamente los resultados que eso está produciendo voy a anotar eso y lo compartiré con el equipo de servicios estudiantiles también ok muy bien gracias gracias señora Larios Horton estamos emocionados por saber la próxima parte y esto nos lleva al último tema del orden del día y le voy a hacer la palabra a la señora Carrie y la señora Escovedo y van a hablar sobre la recuperación del aprendizaje en la pandemia buenas noches miembros del consejo superintendente Maldonado y por supuesto a todas las familias del distrito de Santa Bárbara siempre presentarme presentar ante ustedes hoy queremos comenzar dándoles una presentación sobre un tema que yo sé que es de gran interés para tantas personas y para nosotros también entonces si pudiéramos pasar a la siguiente diapositiva yo quiero recordarles a todos y yo sé que no se nos ha olvidado pero en las últimas reuniones del consejo hemos tomado acciones para abordar la equidad y la pérdida del aprendizaje de los estudiantes por medio de cambios en la norma de calificación la adopción de una resolución de equidad y hoy nos complace anunciarles a muy a un muy unas ideas de planificación para el verano para el aprendizaje en el verano como parte de nuestros esfuerzos de apoyar a los estudiantes y para específicamente abordar la recuperación del aprendizaje en la pandemia estamos comprometidos con tener un proceso colaborativo para que podamos involucrar hacer partícipes a las partes interesadas antes de que este plan se finalice debo decir de TK hasta 12 grado este plan es para TK hasta 12 grado este plan se centra en el estudiante quiere tiene como objetivo ofrecer sistemas de apoyo de varios niveles haciéndole preguntas a los estudiantes o qué queremos que los estudiantes sepan cómo hacemos partícipe a todos los estudiantes cómo sabemos que los estudiantes están aprendiendo y qué hacemos para responder ante las necesidades de los estudiantes siguiente diapositiva estas son son elementos clave del proceso en esta diapositiva como pueden ver pueden ver cómo lo vamos a hacer tenemos planificado tenemos un plan de cómo vamos a cumplir con este con este plan vamos a planificar hacer partícipe a las personas desarrollar e implementar y como pueden ver la planificación se ha estado haciendo desde enero comenzamos de hecho a planificar mucho antes de eso y esto continuará hasta junio en esa etapa de planificación hemos analizado los programas anteriores y hemos identificado necesidades nuevas a raíz de este año tan inusual y por supuesto queremos planificar para qué estudiantes vamos a identificar y qué miembros del personal lo necesitan en cuanto a la parte de hacer partícipe a las personas que sucede de enero a mayo esto es un esfuerzo colaborativo que ya hemos realizado con el grupo de trabajo queremos incluir los comentarios de los padres y por supuesto queremos incluir nuestros grupos de liderazgo curriculares y los administradores en la parte de desarrollo que comienza en febrero ya comenzó en febrero y se extiende hasta mayo incluye identificar los cursos necesarios para el grano y por supuesto finalices respecto a la contratación y en cuanto a la implementación ese es el momento en que culminaremos con el lanzamiento del programa de seis semanas de verano del 14 de junio al 23 de julio como mencioné para TK hasta grado 12 y posiblemente un puente como le decimos para agosto donde los estudiantes que van de la primaria a la secundaria o de la secundaria a la preparatoria y si para la siguiente diapositiva les presentamos más detalles respecto a la primaria de qué quién dónde y cómo estamos con distintas posibilidades en estas áreas y como ya yo he mencionado anteriormente cuándo pues será del 14 de junio al 23 de julio por seis semanas y posiblemente serán sesiones de mediodía y quién pues vamos a comenzar a identificar a los estudiantes más vulnerables estudiantes que hayan recibido esas notificaciones de medio término y estudiantes que necesitan apoyo académicamente y socialmente con respecto a qué esto incluye realmente pues examinar el contenido vamos a enfocarnos en la lectura la escritura matemáticas desarrollo del inglés y o posiblemente steam y aprendizaje basado en aprendizaje práctico para pues ojalá pues estar haciendo partícipes o involucrar a los estudiantes más vulnerables para que ellos vengan y aprovechen esta oportunidad y donde pues ahora mismo en eso estamos pensando queremos incluir tres escuelas del distrito y posiblemente ofrecer en otras escuelas programas a través de nuestras alianzas comunitarias pero eso todavía está en una etapa muy muy inicial y también la posibilidad de ofrecer no solamente grupos pequeños en persona sino también la opción de una opción virtual también porque sabemos que algunos de nuestros estudiantes de hecho han prosperado con la plataforma en línea o con el formato virtual tenemos aquí nuestros próximos pasos que serán pues la colaboración y comentarios de las partes interesadas y también vamos a brindar oportunidades de aprendizaje extendido en el verano y ahora le voy a ceder la palabra a la señora Carrie para que hable de los planes de secundaria y de la preparatoria gracias señora Escobedo en los grados de la secundaria preparatoria siempre había escuela de verano pero era más bien para los estudiantes de preparatoria que tenían que recuperar créditos para mantener el camino a la graduación en años recientes nos hemos enfocado en identificar las necesidades de aprendizaje subyacentes que acompañan cualquier deficiencia de créditos y también para estudiantes que no solamente están atrasados en cuanto a créditos pero que están demostrando que no se están desempeñando a nivel de grado y ese ha sido nuestro enfoque en los últimos dos a tres años para grados siete a doce nosotros también en el pasado hemos ofrecido estas oportunidades robustas y hemos identificado estudiantes que incluye un poco de ese programa del que ya hablaron y para apoyar la transición de sexto a séptimo grado y de octavo a noveno grado y así pues todos comienzan con el pie derecho y esto también nos ayuda a cerrar algunas brechas de oportunidades o de aprendizaje y podemos dar créditos de doble matriculación en colaboración con Santa Bárbara City College teniendo en cuenta todo esto y entendiendo que este año a raíz de todo lo que hemos experimentado con la pandemia vamos a ampliar y continuar desarrollando nuestros programas de verano para incluir algunas de las cosas que ustedes ven aquí en la diapositiva posibles oportunidades para carreras educación de carreras técnicas y no solamente para recuperar el aprendizaje y los créditos sino también para repararlo en lugar de tener que tomar todo un curso otra vez que solamente tomen ciertos estándares que se identifiquen qué áreas qué áreas siguiente diapositiva por favor quiero reiterar que nuestro enfoque será en los estudiantes con la mayor necesidad cuando pensamos en la necesidad estamos pensando en los estudiantes de TK a grado 12 son los estudiantes que realmente necesitan recuperar ese aprendizaje perdido la meta es preparar a todos los estudiantes para la universidad a todos los estudiantes no solamente de secundaria preparatoria y este programa de verano nos puede ayudar con la continuidad de la instrucción y también a raíz de la pandemia podemos enfocarnos en la recuperación del aprendizaje académico y socioemocional hemos estado escuchando de los estudiantes sobre todo de los estudiantes más vulnerables y de su experiencia fuera de la escuela y como vieron esto es un reporte inicial y vamos a tener más detalles más adelante pero queremos asegurarnos de que ustedes sepan que hemos estado involucrando a los líderes de currículos directores maestros y grupos asesores y también a los sindicatos para que den su respecto al diseño y la secuencia de cursos para este verano y de cómo esto se ampliará para responder a las necesidades de los estudiantes a raíz de la pandemia y estamos aquí para contestar cualquier pregunta que ustedes tengan muchísimas gracias señora Trujillo ¿hay algún comentario público respecto a este tema? sí tenemos un comentario público Moni Duet muchísimas gracias y sí eso es un informe interesante pero tengo una preocupación no no fue muy específico fue bastante general y mi preocupación es que es que habrá muchísima gente con una gran necesidad y cuántos ustedes realmente pueden ayudar porque sé que ahora mismo uno de cada cinco personas están bien atrasadas incluso antes de COVID y puede ser como fácilmente como aproximadamente cinco mil estudiantes esa es mi pregunta y también el que o sea algunos de estos estudiantes van a necesitar necesitar intervenciones adecuadas lingüísticas y no queremos perder su tiempo y el distrito va a balancear la lectoescritura porque Lucy Calkins como ustedes pueden ver la conciencia fonémica es de gran importancia me gustaría ver específicamente qué programas ustedes están utilizando como madre estoy preocupada por mi comunidad porque las personas que no pueden leer para finales de tercer grado no pueden asistir a una universidad de cuatro años y todos sabemos el poder de la lectoescritura y de cómo esto puede cambiar la vida de los estudiantes y quiero estar segura de que ustedes les van a dar exactamente lo que necesitan para cumplir con sus necesidades y ahora mismo no veo nada específico y esto es bastante inquietante gracias gracias y ese era el comentario muchísimas gracias ahora me gustaría saber si alguien tiene alguna pregunta o comentario yo tengo un comentario agradezco muchísimo qué día es es febrero y ya estamos hablando de este tema y toda la planificación que esto ha conllevado y esto lo he dicho anteriormente pero estoy yo apoyo y favorezco el programa de verano y también leí un artículo de que la administración de Biden Biden está a favor de designar unos fondos que nos van a beneficiar a nosotros y quiero enfatizar lo que ustedes están haciendo y la parte de la participación de la comunidad porque recuerdo que para este tiempo el año pasado finales de marzo cuando hubo muchas conversaciones con tratas con tantas organizaciones sin fines de lucro de cómo podían ayudar y sé que estoy repitiendo lo mismo pero creo que es importante que ustedes no lleven esta carga a ustedes solos o esta carga de trabajo no estoy aquí para decirles cómo hacerlo pero quiero animarles y darles ese apoyo que yo pueda dar ya sea fiscalmente o de la manera en que yo pueda depender o comunicarme con nuestros aliados comunitarios porque la demanda va a ser bastante alta y hemos tenido escuela de verano en el pasado pero como se indicó en el informe ha sido bien específico para una población bien específica pero tengo la esperanza de que la demanda es alta y les animo a que comiencen desde ya bueno ya lo han indicado en su presentación a que se comuniquen con directores por ejemplo jubilados a que vengan y organizen con ustedes organizaciones sin fines de lucro museos que quieren volver a atraer gente cosas así y sé que eso conlleva mucho trabajo y más gente ayudando y yo por supuesto ofrezco mi ayuda lo que sea que ustedes necesiten para ayudarlos porque me parece que la escuela de verano será un factor clave cuando miremos cuando estemos de aquí por ejemplo a dos años y estemos mirando hacia atrás eso es algo importante gracias gracias señora caps señora álvarez sí muchísimas gracias por comenzar con esta planificación tan temprano y estoy agradecida del hecho de que ustedes están haciendo esto que es tan importante también sé que el gobernador newsom había hablado de incluir en su presupuesto apoyo adicional para los distritos específicamente para programas como este así que tengo la esperanza de que eso sucederá y que recibiremos fondos adicionales para este programa mi meta no es negarle este servicio a nadie yo estoy segura de que la demanda va a ser bastante alta y quiero que todos estemos preparados sé que es difícil reclutar personas pero estamos a febrero y sé que el señor vecchio probablemente ya tienen su lista comenzar a hablar con gente ver quién está interesado en trabajar en el verano y reclutar bastante temprano así que espero con interés ver ese informe la siguiente semana gracias señora escobeda y señora carrie y a todas las personas que trabajaron en ese programa me parece que va a ser muy exitoso muchísimas gracias gracias señora muñoz sí estoy de acuerdo con la señora caps y la señora álvarez y agradezco muchísimo el informe y el énfasis en la escuela de verano para nuestros estudiantes sobre todo este año con la pérdida del aprendizaje y la necesidad que existe de los estudiantes de que los estudiantes estén con otras personas y estoy de acuerdo con la señora álvarez no queremos negarle esto a ningún estudiante y hacer todo lo posible y planificar desde ya he tenido conversaciones con aliados comunitarios ya y hemos tratado de ver y planificar para el verano y sé que hay personas interesadas y yo cuando hablé con ellos yo por supuesto puedo reclutar y correr la voz para que podamos tener suficiente apoyo para el verano gracias señora escobedo y señora carrie muy bien gracias excelente ideas excelente apoyo gracias señora carrie señora escobedo y yo sé que la superintendente maldonado ha estado liderando este trabajo también tengo solamente un comentario y es que este ha sido un año bastante difícil sobre todo para los estudiantes que están batallando están cansados desmotivados probablemente carecen de motivación y de confianza así que les pido que por favor consideren crear un programa que enfatice la participación en el aprendizaje basado en proyectos en el aprendizaje basado en experiencias porque ahora más que nunca este no es el verano para ofrecer un programa común y corriente como antes y hay muchos niños que están bien atrasados y me gustaría pedirles que lo hagan lo más divertido posible sí por supuesto esa es la meta muchísimas gracias bueno y si no hay más ningún comentario me gustaría que pasemos al artículo y que es próximos eventos miembros del consejo ya habrán visto la lista de próximos eventos hay algún otro evento que ustedes quisieran añadir no quiero añadir nada solo quiero sugerir que se le dé prioridad al tema de escuela de verano en lugar de estar último en la lista que es que sea una prioridad para que tengamos más participación y que los padres sepan exactamente de qué estamos hablando y probablemente podemos tener una conversación o mover la conversación del ELCAP y del verano arriba en la lista muy bien algún otro evento que alguien quisiera mencionar sí sí para los 58 participantes que están aquí y todos los que nos acompañan en Zoom quiero recordarles de la reunión que vamos a tener este jueves en la noche de 6 a 7 para que por favor conran la voz es una reunión sobre las vacunaciones muchísimas gracias ahora vamos a pasar a los temas para el siguiente orden del día quiero agradecerle a la señora Maldonado y la señora Trujillo por organizar esto sobre todo para las siguientes reuniones del consejo y la única reunión del consejo que tendremos en marzo sé que ustedes han mirado esto si hay algo que quieran añadir otro tema que quieran añadir y que consideremos ya que no hay ninguno más podemos entonces pasar a la letra K que es clausura y señora Maldonado usted tiene alguna un comentario final me gustaría que añadiremos el LCAP en abril y en junio como la señora Larios Horton mencionó esta noche esa sería la única cosa y quiero concluir diciendo que quiero agradecerle al gabinete ejecutivo a los directores maestros miembros del personal trabajadores del departamento de nutrición sé que las siguientes semanas van a ser bastante ocupadas para todos nosotros y quiero dejarles saber eso con antelación y quiero también pedirle a nuestro público y padres a que por favor extiendan su compasión a aquellas personas que van a estar preparándose para volver a la escuela en persona y que puede que estén experimentando temor o sentimientos pues sí de temor por el cambio pero que sepan que tenemos la certeza de que vamos a hacer un excelente trabajo dándole la bienvenida a los estudiantes a nuestras escuelas muchísimas gracias sí amor y compasión y el día de San Valentín de hecho se acerca bueno la siguiente reunión del consejo de educación será el martes ay qué día sí el 23 de febrero a las seis y media de la tarde y ojalá sea en persona pero les mantendremos informados para asegurarnos de que tengamos todo listo así que quiero agradecerles a todos quienes han estado aquí quiero agradecerles por recordar el hecho de que somos el ejemplo a seguir de muchas personas y me acuerdo de las palabras de un del activista Rosa Parks en estos tiempos y el señor Wooden dijo que el ser un ejemplo a seguir es la forma más poderosa de educar y Rosa Parks dijo que cada persona debe vivir su vida como un ejemplo para los demás y eso lo podemos hacer en las reuniones del consejo también habiendo dicho eso daré por concluida esta reunión del consejo gracias gracias Gracias.